Bueno, les felicito por estar aquí en un sábado en la tarde. Podrían estar haciendo mil cosas y yo también, mil y una cosas. Estamos aquí dedicados a su éxito. David Internet nos permite hacer lo que queremos cuando queremos. Y hoy, un día como hoy, ustedes lo aprovechan. En vez de hacer otras cosas, dicen, no, voy a concentrarme para mi negocio. Eso es la libertad. Bueno, quizá en la semana ustedes, no, tengo que depender de mi amo. Disculpa, de su Efe. Entonces, finalmente, mira que el sábado están libres. ¿Qué tal si todos los días serían como hoy? Si hay un sin webinario, lo atiendo. Si tengo que ir a la playa, la esposa me pide, arrodillada y ir a la playa, voy a la playa. Pero no todos los días son así para muchos. Pero aquí todos los días son sábado. Yo trabajo porque quiero trabajar, pero si un día no puedo, como he sacado semanas de vacación, la prueba está que no tengo que estar trabajando todo el tiempo siquiera. ¿A quién les ha ayudado bastante la reunión la semana pasada, mentalmente, para vivir en internet? ¿Hasta ustedes, amigos, aquí? La manera que yo lo abordó, el tema y todo eso, de los beneficios y la importancia de ver internet. Les ha ayudado bastante. A veces no tengo que vender nada. Solamente lo que hice sin vender nada al principio, cuatro horas, quizás eso. No tienes que gastar plata. Te está cambiando la vida. Te cambia la mente, te cambia tu futuro. Solo por ser un ser humano hablando con mi experiencia. Así que tienen que hacer caso a esas cosas porque es muy importante ser libre. Escuchaba a otro mentor que sigo a menudo ayer. Estaba trabajando, escuchándolo. Y, ¿quieren conocer? ¿Tienes que hay López? De nombre, quizás. Quizás no muchos lo están escuchando porque está en inglés puro. Pero, de nombre, así. Es un hombre que empezó sin plata. No tenía, vivía en casa de mamá. Tenía 47 dólares, dice, por ahí. No tenía auto, no tenía nada, nada, nada en la vida. Y ahorita mira que está comprando una Lamborghini tras la otra Lamborghini. Y no para de viajar, inventar negocios. Es una mente para montar negocios en internet a otro nivel. Y escuchándolo es muy, muy, muy interesante. Y lo que puedo recordar de todo eso, porque estaba concentrado también. A veces no me puedo concentrar full, full, full. Pero una cosa que digo, wow, es exactamente lo que digo a la gente. Dice, no es el dinero que le importa. Lo más importante en la vida no es de ser millonario, no es el dinero. Es ser dueño de tu vida. Eso es el millón. ¿Quién es dueño de su vida? Si quiero irme mañana, me voy. Si quiero hacer cualquier cosa, lo hago. Eso es increíble. ¿Nos escucha? Ok. Sí. Entonces. Me decía que yo todavía no. Ah. Pero esa es la idea. Exacto, exacto. Entonces, como decía siempre, no es de tener el jet como Gran Cardoni. Claro que sería, wow, me gusta viajar. Pero creo que no lo estoy pensando suficientemente y no lo voy a tener nunca. Porque plasmamos lo que soñamos a diario. Yo no estoy pensando en eso, así que estoy lejos de tenerlo. Lo que no piensas a diario y que te mueres y lloras, no lo vas a tener nunca. Yo no lloro tener un avión. Así que me olvido de eso, no lo voy a tener, pero sí lo quiero. Es así la vida. Lo que queremos es lo que soñamos y lloramos para obtenerlo. Pero al final de todo, vamos a morir todos. Lo que queremos no es plata, es libertad. Eso es lo mejor de todo. Yo soy millonario con mi libertad. Ustedes, si son libres, son millonarios. Porque la plata no es importante. Es la libertad que nos da la plata. Así que la necesitamos, pero no quiero plata. Si necesitamos dinero para ser libres, pues voy a conseguir dinero. Si necesitó, no sé, cualquier cosa, voy a buscar esa cosa para obtener libertad. Es la libertad que buscó realmente. Entonces ya, vamos a empezar porque ya sabemos que el dinero está en la lista. ¿Quién quedó convencido de eso? ¿Logré convencer a la gente que el dinero está en la lista? ¿Quién tiene dudas todavía? Quizás no estaba en el seminario, en el webinar hace dos días. Y puedo aportar. Puedo aportar con eso, porque vamos a hablar de eso ahorita mismo con la pantalla y todo. Ninguna duda. Yo no estuve. Luis S. Yo estoy seguro. ¿Quién aquí había empezado a construir una lista en su vida? ¿Quién ha empezado? ¿Quién, quién, quién? ¿Ustedes, si les hago una pregunta, cuál sería la lista la más complicada a sacarle dinero? ¿Qué mi conexión es el más complicado? ¿Quién? Marketing. Ganar dinero. Ganar dinero y dieta. Muy complicado, porque hay mucha competencia. Especialmente en ganar dinero, se presta más a estafas. Dieta no tanto, pero hay, sí, sí, sí. Pero oportunidad de negocio es más que oportunidad de adelgazar. Hay muchas oportunidades de hacer dinero. Hasta, dame diez, te devuelvo cien en una semana. Ilegal, pirámides. Es increíble cómo la gente cae por el dinero. De verdad, hay mil y una manera en este mundo de estafar a la gente con dinero. Porque todo el mundo quiere dinero. No todos quieren adelgazar. Pero todos, 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 hasta los más niños les dan dinero para comprar bombones. Así que es increíble que ganar dinero es el más, más, más abusado. Así que si tú tienes una lista de ganar dinero, cuídate que tú tienes muchísima competencia feroz e ilegal. Entonces, ¿cómo saber que tú eres el correcto? Es muy difícil vender en este mercado. Voy a mostrar la pantalla aquí para arrancar bien. Sí, voy a mostrar pantalla afuera un segundo. No va a demorar nada, quiero mostrar. Quiero mostrar aquí, a partir de aquí, algo para los que no estaban, que va a ser en unos cinco minutos. ¿Ustedes ven la pantalla? Sí, pantalla completa. Ahí tengo un día que saber a gusto. Cuando tú pones un keynote, full screen, ¿por qué se pierde el mouse? Sí, es verdad. No puedo ya navegar y ver los chat delante. Al menos el chat lo de abierto. Pero no puedo mover las fotos. Voy a hacer algo. Voy a ver las fotos. Abajo. Ok. Y el chat aquí. Eso me va a ayudar. Y al menos puedo ver el chat así. Muy bien. Ok. El dinero está en la lista. Escuché esta frase en 2007. Armando Moren. No voy a repetir todo porque ya más ya saben. Es un primer mentor mío en Atlanta. Y decía construir squeeze page y capturar email. Entonces, solamente quiero insistir que para capturar una lista, la normalidad en este mundo es de hacer una página squeeze, que se llama, donde hay un video o una foto. Voy a mostrarlo aquí. Ok. Ok. Normalmente, tú tienes un título grande rojo y tú pides a la gente con una frase llamativa de dar tu nombre, su nombre, su primer nombre, su email o su email, para poder recibir un obsequio. Entonces, esa es la manera normal, convencional, de atrapar un email. Hace 10 años era no tan nuevo, pero ya la gente quería recibir cualquier cosa para aprender gratis y se suscribían. Todavía hay gente que se suscriba a esas cosas, claro, yo también. Pero la mayoría de las veces que me presentan un pop-up, yo no doy el email. No sé ustedes, pero es más difícil hoy conseguir email de la gente porque después saben que van a recibir mil y un email. Aunque es fácil de suscribirse. Muy fácil. Pero hay gente que dice, ay, no voy a dar mi email por esa basura, lo puedo buscar en Google. Entonces, hay que ser muy vivo hoy en día como marketero, que sea el micrófono que sea, para poder aportar algo de tan gran valor para que nos den el email. Para mí, un email antes, para un ser humano, un email valía 10 centavos. Con la inflación, hoy un email pareciera que vale mil dólares. Entre, si tu regalo no es tan, 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 tan de valor que podría valer casi mil dólares, la gente no dan el email. Significa que los emails valen casi mil dólares. Y dicen, no, no te voy a dar mi email. O sea, que para ellos piensan que su email vale mil. Tú me vas a dar solo eso con mi email. Olvídate de eso, no te doy mi email. ¿Ustedes lo hacen? ¿Les pasa? De no dar el email porque pareciera que eso no vale lo que mi email vale. Ustedes lo viven, ¿no? Entonces, hay que hacer páginas más lindas, más promoción o más regalos, que pareciera que, wow, eso no me lo puedo perder. Es muy importante. Y dale. Una cosa que hemos aprendido en camino también, es que hay que, cuando son gente fría, la gente fría, fría, que no te conocen, cold contact, lo que hay que hacer es no pedir el primer nombre. Es relativo. Mira que yo pedí primer nombre, apellido email en el webinario de hace dos días y se suscribieron 3100 personas y un poquito más. Es relativo. Pero si estás en Facebook y todo eso, es mejor solamente el email. Es que yo lo hacía conectado con Zoom. Cuando se registraban en mi concurso, necesitaba en Zoom. Si no, no se registra la gente. Se requiere el primer nombre, apellido, email. Así que si sería solamente con usted, para ustedes, digo, si ustedes lo hacían, tratan de pedir nada más el email. Luego, si está interesado, se podría pedir el nombre. La próxima vuelta. Entonces le mandas un email, dice, hey, por casualidad, ¿cuál es tu nombre? Por curiosidad. ¿Cuál es tu nombre? Y le pones un formulario, ¿cuál es tu nombre? Y en tu base de datos, de our work, get response, etc., ya cae el nombre. Pero no tiene que pedirlo la primera vez. Eso hace menos fricción. Entre más campo hay, hay muchos que lo están haciendo desde el celular. Así que cuando tienes que rellenar el nombre y después bajar y escribir email, son dos cosas que alcanzan. Y la gente, si tú lo puedes cortar de uno, estás cortando de 50% el proceso de dar el email. Porque necesitas email en tu lista. No necesitas primer nombre. Si tienes que cortar o no, ¿cuál cortarías? ¿El email o el primer nombre? No vas a ningún lado con un primer nombre. Nunca vas a poder mandar email a nadie. Así que es obligatorio, si tienes que pedir una sola cosa, pide el email. Y pruébalo a partir de esta semana en todas tus formas, en todas tus formas, formularios. Pide solamente el email para empezar. Vas a ver cómo tu tasa va a subir. Yo lo que hago con CPA y con Facebook, es lo que hago. Y luego le pide su primer nombre y su apellido. Eso era, también. Una manera, también. Mira que si sé que la gente dice que su email vale $1,000, ¿por qué no hacer un sorteo de $10,000? Ahí sí que van a dar el email. Van a decir, wow, va a ir a pena. Y si ganó, intercambió mi email que vale $1,000 y quizá puedo ganarme a partir de $10,000. Excelente. Entonces, son trucos que hay que avanzar y hay que siempre innovar para poder capturar email. No es fácil siempre. Hay páginas feas. Y a donde voy con eso es que no todos aquí, estoy seguro, saben crear páginas bonitas como esta. O esta. A veces dicen, Eric, no tengo creatividad. Lo están viendo, pueden replicarme, fácil. Pero a veces cuando están ahí con la hoja blanca, no saben cómo hacer. A veces las compañías nos dan plantillas, pero las plantillas no son del todo, todo, todo bonito. Aunque funciona. Solo. Pero, al menos, ustedes podrían con un buen software puede mejorarlo muchísimo. Entonces, hay gente que hacen páginas. Qué raro. Y funciona, pero no siempre. y lo que quiero decir es que si tú no haces, qué locura. si no haces split testing, por eso que muchos están fallando. Muchísimo. Porque la gente ya están acostumbrados de ver un título, tres puntitos, dame tu primer nombre, tu email, y ya te voy a dar acceso a lo que sea. A veces hay páginas feas y dicen, no funciona aire. Y Facebook es muy costoso. Pero haz split testing y cambia un poquito tus cosas. Hay modelos un poquito más bonitos que funcionan más que otros. Lo que puedes hacer también es tener un index PHP que rota. Tú puedes hacerlo con robot CPA, lo tiene fácil. Prosper 202 también puedes rotar 5 y nada más. Prosper. Pero puedes poner 5 páginas de aterrizaje así. Mira, este solamente pide el email. Y al final del día puedes saber en tu However, ejemplo, puedes tener 5 listas. Es el mismo. 30 días para 10 mil dólares. A, B, C, D, E. Te creas 5 listas en GetResponse a Weber MailChimp. 5 listas. 30 días para 10 mil dólares. A, B, C, D, E. Y tu mismo enlace de Facebook es un enlace index PHP que rota. Y entre 1, 2, 3, 4, 5, ven las 5. 6, 7, 8, 9, 10, ven de 1 a 5 de nuevo. Y todo el día así. Al final vas a ver cuál lista ABCDE tiene más email. Con el mismo tráfico. Se dividió todo perfecto durante todo el día. Mandaste 1,000 visitantes. ¿Qué pasó? Hay 200 personas que vieron la página ABCDE. Entonces, eso te ayudará para saber realmente. No muchos hacen esto. No lo hago siempre tampoco. Pero, es muy, muy importante al menos saberlo. Si estás fallando, la culpa la tienes tú por no hacer split testing. Quizá pusiste esta foto y tú dices, no funciona, yo no sirvo para internet marketing y quizás hubieras puesto esta foto y quizás esta hubiera ganado. Quizá es el mismo tema, pero la presentación por los ojos. ¿Ok? Listo, listo. Entonces, sigamos aquí. Eso es otra manera. Si quieres regalar un ebook, mira, solamente pide el email. Entonces, eso es un pop-up. Pero lo que quiero decir también es que la mayoría no les gusta ver pop-ups. A mí, casi nunca, 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 no sé si sería un por ciento que es mucho que yo me registro en un pop-up. ¿Quién aquí les gusta los pop-ups? La mayoría no. Porque nos molesta. Estamos ahí leyendo y ni conozco el dueño, no sé cómo se llama, no sé si es de buen calibre y si vale la pena lo que va a decir. Estoy solamente buscando en Google información y quiero ver y sabemos que yo busco mucho en Google y hay muchas páginas, así que si hay 10 resultados en Google, toco control, este, 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 este y suelto control. Ya tengo 10 pestañitas abiertas. Voy rápido. La primera pestaña, bau, 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 no me interesa, salió un pop-up. Yo no necesito ese pop-up, no me gustó su página. Bueno, voy a la otra. Casi todos tienen pop-up, pero espérate, ¿me pides de casarme contigo? Darme tu email, darte mi email, pero yo no sé quién eres tú y encima no me gustó tu página y lo que busco no lo tienes. Así que yo voy al otro. Así que viste que es muy difícil capturar email hoy en día. Eso que quiero decir. Pero hay que capturar email. Sabemos que es muy importante. Eso es un truco que yo hice hace como cuatro años y es un sanfue que todavía les voy a presentar hoy. Es un sanfue que permite sin pagar más, nunca nada. Es el sanfue más viral que he usado para construir mi lista que tengo hoy. ¿Ok? Al principio yo pagué, pero después de haber pagado ya fue tan fácil multiplicar por mil mi lista gracias a esto. Increíble. Porque esto, ah, no lo tengo ahí, pero lo que pasa con este sanfue es que te permite decir a tus visitantes que se suscriben después de haber dado el email dices, mira, si tú refieres cinco, diez personas, tú decides cuánto, te voy a regalar este bono. Un bono que necesitan y que tú sabes que es para el aménico dicho. Te mandan cinco, diez bebés, listo, se desbloqueó a las cuatro de la mañana, ah, ahí está desbloqueado. Hey, si mandas cinco más, diez más, te voy a regalar eso también. Y el sanfue tenía hasta diez. Entonces tú puedes inventar de menor a mayor calidad diez bonos y la gente va jugando, avanzando en la escalera para poder llegar al regalo número diez. El diez puede ser algo grandioso. ¿Cuánto te hubiera costado buscar, vamos a decir, quinientos emails? ¿Cuánto cuesta buscar en Facebook, pagar por los emails? Y sabemos que pagamos y la gente nos da el email. Pagamos, nos dan el email. Después de pagar ¿qué es, qué es, qué es? Oh, uno dio el email. Cuando yo pago para construir mi lista, es costoso. ¿Quién ha gastado mucho, mucho dinero en tratar de construir una lista? ¿Sabe qué es? Un comentario. Hay gente aquí que han gastado dinero y saben que construir una lista es costoso. Javier Guerra sí que sabe. Está en YouTube. No sé, ¿no? Yo, yo, yo. ¿Tenemos mucha gente en la sala? ¿Cuánta gente hay en la sala? Sí, 133. Ah, perfecto, perfecto. Nunca lo ha hecho, pero supongo que cuesta un billetito. Exactamente. El ser, el ser muy inteligente lo que hace es que dice, voy a construir mi lista, tengo que empezar yo porque no tengo nadie. Al principio te va a costar comprar email. Tú no compras email en un abodegado de email. Tú tienes que crear como yo una squeeze page o herramienta que te va a dar email. Una vez que tienes email de un micro nicho en particular, lo que puedes hacer es inventar bonos que a ti no te cuesta casi nada o nada y decir a la gente refiere ¿qué es email? y yo te he suelto este bono. Entonces, tú que sabes que un email vale un dólar porque para mí un email vale un dólar a lo largo y mucho más que eso, pero me pongo mínimo vale un dólar un email. entonces, tú que sabes que vale un dólar por email, tú puedes planificar dar bonos a tu gente al menos, menos, menos de 50 centavos. Entonces, tú te creas bonos y tú dices, mira, a partir de hoy ya tengo como yo había hecho antes en el pasado, había gastado 300 dólares en Bain y había acumulado 600 emails. 50 centavos por email me costaba en 2000 por ahí 8, 7, 8, 9, 10, en esta época. y de latinos, sí, de latinos, eso es 2010 y 300 dólares 600 emails pero iba a gastar cuánto para tener cuántos emails. Me hubiera costado mucho pero es más barato igual comprar email así que no tener email y cada vez que quiero hacer plata tengo que ir de 0, 0, 0, nadie me conoce ir a Facebook ir a Bing ir a Google AdWords y hacer una publicidad fría con una foto que no sé si le gusta la foto a la gente y empezar a ver si voy a tener suerte y vender lo que se está vendiendo. No, Mercedes no estamos en YouTube estamos aquí directamente en Zoom. No debería estar fallando debe ser tu internet porque Zoom va súper bien nadie nunca dice que va mal Zoom nunca debe ser tu internet o si estás en VPN quita el VPN va a tener repetición claro que sí entonces entonces de qué decía cuando leo y no me pierdo que estaba diciendo si Eric de cuando estás comprando los emails que te sale muy caro cada vez que publicidad sí entonces mi primer mentor me había dicho que era muy importante tener una lista porque el día que quieres hacer una promoción de un producto tuyo o de alguien en vez de tener que pagar de nuevo que nadie te conoce nada nada y tratar de vender un ClickBank o vender un producto CPA no estás empezando de cero siempre ustedes han tratado de cero 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 nadie les conoce su cara no está en ningún lado es un dominio que nadie conoce famoso como Google o Bing o Yahoo tu dominio no debe ser famoso como eso y quieres vender un ClickBank esta semana que está en promoción te ha te ha ido súper bien en una semana vendiendo como loco 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 la primera vez cuando es todo frío que nadie te conoce es muy difícil hacerlo extractor de email no sirve porque eso es spam y te van a atrapar y vas a tener mucho 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 con tus autorespondedores así que primero es ilegal así que el que lo hace dice lo hago lo hago pues no está vendiendo droga pero está en la misma familia estás haciendo algo ilegal entonces extraer email de donde no podemos hacer eso hoy en día especialmente con GDPR y todo eso hay que pedir permiso a la gente para mandarle email entonces hay que esperar que ellos te den el email no robar email de la gente entonces eso no lo aconsejo nadie dinero entonces sabiendo que es muy 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 difícil ir en blanco frío y vender cosas ustedes quieren ser súper afiliados quieren vender montón pero en frío 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 molesta es mucho más fácil tener una lista que te conozca me decían también que hay que enviar material informativo para construir una fiel audiencia usar PLR y montar productos digitales 100% único y eso puede comprar PLR a un dólar dos dólares cinco dólares y te armas bonos con esto imagínate que tú lo buscas porque todo está en inglés mejor todavía entonces buscas los PLR en inglés y del otro lado tú lo pones en italiano francés español etcétera es lo que muchos hacen entonces ya nadie puede decir que ah eso es el PLR tal que vale un dólar porque ya cambiaste la caratura adentro no es el mismo idioma así que nadie puede sacar un pedazo de frase con comilla comilla buscar en google si esa frase existe no va a existir nunca porque lo pasaste de inglés a español entonces esa frase en español ni un ser humano la tiene el único que tendría la misma frase así que tú es el que te robó pero quien indexa primero en google google sabe con su robot y su bots y todo eso sabe quién es el primero que fue indexado entonces el número en google uno en google siempre va a ser el original el número uno que fabricó el ebook es el que gana siempre así que tú sabes que eres único así que tú te robas un ebook bonito diez secretos o ciento siete secretos de no sé qué pero nadie sabe que lo sacaste del inglés y se entiende de otra manera en otro idioma así que eso es muy único es muy bueno hacer eso y tenemos una gran ventana porque ustedes trabajan en español y si los pdr estarían en español se prestaría que ustedes siendo un poco perezosos a veces agarrarían un pdr no harían nada y decían ten aquí está tu regalo dame tu email pero mi email no vale un dólar ese pdr vale un dólar ahora te está obligando a sacarlo de la iglesia pasarlo en español y ser tan único que este producto no se debería regalar podrías venderlo muchos muchos hacen plata con eso agarrando un pdr un dólar lo ponen en español puedes reunir cinco pdr haces un curso llamado curso y de ahí puedes venderlo 97 dólares como había hecho yo en 2010 97 dólares una mezcla de varios pdr y boom podía venderlo 97 a mi lista así empecé con ustedes y aprendieron bastante casi cero devolución la gente súper feliz porque no entienden inglés no saben dónde buscar esas cosas y dicen wow todo el grano paso a paso súper organizado súper hermoso el pdr con muchas fotos llamativas dándole un toque mil veces más bonito que el original en inglés feo pero al menos lo tienes que inventar tú tienes todo todo el texto montado es más fácil traducir algo que inventar no hay muchos aquí que son escritores te digo oye hazme un un ebook de entrenamiento de perro cuántos días te va a costar montar un ebook de 100 páginas 100 pdr en tu mente y buscando en google te puede costar un mes es más fácil comprar un pdr a un 2 dólares de entrenamiento de perro en inglés y sólo traducirlo durante dos días y ya está el otro señor lo buscó todo durante un mes la información y lo puso ahí no eso va después no voy a abrir voy a poner eso también es muy importante y está armando un ebook en inglés perfecto a otra el perezoso lo único que tiene que hacer es traducirlo lo menos lo más fácil del mundo entonces es una felicidad que ustedes hablen español y que los pdr no están en español qué suerte tienen ustedes porque eso les toca nada más traducirlo y son únicos en inglés está lleno de basura de marquetero lo que hacen es que agarran un pdr y regalan el pdr sin tocarlo viva la pereza pero están estafando a la gente dicen que eso vale 97 cuando uno se da cuenta que vale un dólar entonces ustedes están obligados a que valga 100 dólares lo traducen agregan fotos bonitas y boom están haciendo plata legalmente porque es un nuevo producto no existe este producto como el tuyo y el trabajo no está hecho entonces es un buen truco que estoy dando qué opinan de lo que estoy hablando ayuda a la ventaja de plata rápida chachén muchos no hacen plata y se crean que es difícil hacer plata por internet pero mira una tonta idea que puede empezar esta misma noche aunque es sábado se compra un plr o tres plrs o un tema y esta semana sábado próximo tienen su curso a mínimo 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 27 dólares ponlo en clickbank chau ya estás en operación eres dueño de tu vida a partir de semana próxima ponlo en clickbank en español de un tema de un tema de entrenamiento de perro ejemplo y listo 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 busca algo que hay mucho en inglés en clickbank y no hay en español busca un peler en inglés de lo que no hay en español ponlo en español beta clickbank súbelo chau ya eres dueño es muy fácil muy fácil si eso es complicado nunca van a poder hacer plata porque es casi robar legalmente robas al trabajo de euro que te permite robarlo lo compras a un dos dólares y lo pones en tu idioma todo para ver ok vamos a empezar con cinco productos quien aquí me ha comprado mínimo cinco productos desde el 2010 mínimo cinco productos desde el 2010 ¿cuántos? ¿cuántos cientos aquí? participen un poquito participen a ver si están conmigo al menos cinco productos jibizu clickbank mis cosas no sé más de cinco no puede ser ¿será que he vendido más de cinco? ¿quién ha comprado más de once? más de diez once pareciera mucho pareciera mucho diez productos ¿quién aquí tiene más de diez productos? lo mío suyo suyo fabricado que su lista podría estar comprándolos yo no compro más de quince actor ¿ven? con el tiempo ustedes pueden tener muchos productos conozco un alumno mío que ya es un grande ya ha pasado cien productos en clickbank hace cuatro años cuatro años que no trabaja más con su empleo que su empleo le pagará ocho mil al mes dólares decidió decir adiós a fe y ya este hombre ya no ha parado un segundo de construir construir productos para clickbank en idiomas que no son ingles solo digo eso varios idiomas lo que estoy diciendo es que digo hace diez años casi cada uno puede decidir por su rumbo yo hago otra cosa me mezcló con CPA y mantengo mi lista no estoy tanto en clickbank pero si quiero yo olvido lo que estoy haciendo me pongo un clickbank y me va bien me va a ir bien donde sea pero es la energía que ponemos entonces para que vean también la importancia de tener una lista ok quien invertir más de mil dólares conmigo lo que sea entre jvizu mis productos robot CPA todos los cursos que he sacado más de mil dólares conmigo entonces se siente que me conocen y están aquí en vivo nos damos cuenta hay bastante bastante y lo que dije hace dos días porque esa gente yo no tengo muchos productos a mil dólares eso significa que han comprado varios productos a cien dólares o un par de productos a trescientos dólares varios a cuarenta y siete de jvizu que he vendido y esa gente regresan y regresan y regresan y regresan me doy cuenta veo las caras y los e-mails de nuevo regresando regresando eso es el privilegio de tener una lista ustedes quieren esto quieren una lista hambrienta que les encanta lo que tú haces y son fieles a la marca es como en una manera de decirlo es como un movimiento como dice ClickFunnels o Gran Cardone los dos dicen eso y verdad que es eso ¿quién le encanta cuando está cerca de 777? cualquier producto de 777 dice wow algo de calidad va a estar aquí sé que hay apoyo de Eric su gente está ahí amable siempre nos ayudan como que 777 está grabado aquí y eso sí que se le colen ¿saben que soy yo? ClickFunnels ClickFunnels la gente que adora ClickFunnels que siguen de cerca esta gente es como un movimiento y va creciendo creciendo año tras año se están mejorando cada año como yo me mejoro cada año y Gran Cardone también empezó hizo su primer seminario había mil personas el número 2 10.000 personas y ahora nos está invitando voy a ir a Miami no sé cuándo pero ahora esta vez no va a ser la Vegas Miami si él siempre crece va a tener más de 10.000 personas quiero ver cuánto entonces es lindo eso ver que la gente van avanzando ¿quién ha invertido más de 5.000? ahí pasamos muy alto 5.000 dólares una persona en una misma persona 5.000 dólares de su vida dado a 777 ¿hay gente aquí? ¿más de dos? imagínate tengo mi gente aquí abajo encima entonces eso significa que tener una lista realmente realmente es un cajero automático en la casa la gran pregunta de esto es ¿cuánto me hubiera costado no tener lista no saber digamos Alberto Cubas viene y me compra algo a 47 dólares a mí me costó mandar publicidad al fin tuve un cliente gasté 40 dólares en publicidad en Facebook una venta se llama Alberto Cubas y me compró está bien pero compró un producto que no tengo su email porque compró un CPA perfecto ya me gané 47 dólares no sé cómo se llama el money así que perfecto ya estoy gané 7 dólares hoy porque ya estaba 40 ganaba 47 y listo imagínate quiero hacer plata ¿cómo hago? ¿de nuevo tengo que gastar 40 dólares para ganar 47? imagínate desde 2010 si yo viviría de eso qué estúpido sería yo cada vez que quiero hacer plata tengo que de nuevo ir a Facebook y tener que pagar publicidad a desconocidos que no saben quién es Eric no tienen ni idea para qué son 777 y qué están promocionando si hay tantas estafas en este mundo me costaría un montón hacer plata y ahora mira que lo más inteligente es desde el principio cuando te lo habían dicho había que construir una lista yo obedecí al 100% mi primer paso fue obedecer ok acá lo voy a hacer mi primer mentor en 2010 me dice eso yo listo yo lo hago me lo dieron antes pero cuando empecé en latino lo había hecho en inglés antes boom lo puse en práctica con ustedes en seguida funcionó la lista empezó a crecer repito me costó 300 dólares tuve 600 e-mail después agarré el software que les hablé que voy a hablar más tarde y boom este software pidió a ustedes 600 e-mail de 2010 a compartir y compartir y compartir para recibir bonos desde 2010 doy bonos 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 a la gente que me dan e-mail yo no quiero pagar más e-mail ya pagué 300 dólares basta no quiero pagar más e-mail entonces ustedes se arreglan para darme e-mail y yo les voy a pagar en vez de ir a facebook yo y dar 100 o 200 dólares para más e-mail más e-mail yo no gasto más y ustedes gastan y me dan los e-mail y yo les regalo productos me cuesta mucho menos fabricar cursos de de donde sea de mi experiencia y felizmente yo recibo e-mail entonces esa es la manera como nos dicen siempre devolver eso viral y la gente lo hacen de corazón porque dicen mira no tengo que pagar eric me va a regalar un curso que vale 100 dólares no lo tengo que pagar nada solamente tengo que enviar 100 y medio wow perfecto eso lo mando buscan una manera cualquiera para mandarme 100 y medio y están felices porque boom reciben su regalo de 100 dólares a mí no me costó nada y mi lista subió de 100 esos 100 bebés entran en la misma cadena entran en la cadena donde hey te gustaría recibir ese regalo de 100 dólares mandame 100 entonces los 100 buscan 100 eso se llama pirámide pero legal es viral más bien entonces la gente no quiere arrancar esa rueda no sé por qué cuál sería la razón de ustedes de no querer arrancar al menos con 500 y medio como yo pagar 500 y medio y después nunca pagar más nunca y viralizarlo solito entre ellos mismos cuál sería la razón por qué no lo están haciendo los únicos perdonados son los que no sabían que había que construir una lista a partir de hoy ya saben porque a mí no me han dicho cómo construir una lista hay dos cosas en la vida lo más importante es qué no el cómo el cómo el no perezoso lo busca cómo pero el qué cuando no sabes qué hay que hacer tú sabes no vas a hacer nunca nada que no sabes qué hay que hacerlo ¿viste? entonces lo más importante recuerden siempre es el qué el qué es el que vale un millón el cómo la pereza hace que uno no buscará el cómo y un súper súper interesado wow tengo que hacer eso déjame ver cómo se hace amigo ¿sabes cómo? ¿sabes cómo? ¿sabes cómo? hey un curso aquí haciendo la vez que explica el cómo lo compro porque ya te dice ¿sabes qué hay que hacer? ¿sabes qué hacer? es el millón el cómo olvídate de eso es lo de menos pero lastimosamente en este mundo todo el mundo parán cuando dice no sé cómo no sé cómo es estúpido es el cómo el más importante es el qué digo ¿quién aquí sabe hoy que hay que hacer una lista? ¿quién lo sabe ahora? hay que hacer una lista porque esa lista te va a volver a comprar sin gastar un peso nunca más en tu vida la misma lista desde 2010 la vendo y vendo y vendo y vendo y nunca creo que en 10 años si no me desisto de internet ustedes en 10 años si no están muertos van a seguir comprándome es increíble cómo es lucrativo una lista ustedes saben qué caso una lista hay gente aquí que no saben cómo no hay problema pueden decirme eso está bien ya saben que el cómo se encuentra pero hay gente aquí que no saben cómo construir una buena lista y no saben cómo convertirla en dinero tienen derecho y no saben cómo como dije eso es lo de menos pero tienen derecho y no saben cómo eso se encuentra pero hay gente para saber que no saben cómo no sé cómo pero buscaré no sé cómo con trivias pero sé que cómo sé que plan 100 email con qué herramienta no sé cómo ok ya salimos de eso aquí quería mostrar nada más una cosa aquí eso nada más eso y terminamos voy a la pantalla mira que de 10 años no tengo la cifra tenía que sacarla no la saqué pero eso les va a hacer prender luces un poquito más yo me pasé en agosto pasado a pique estar un procesador de pago de ustedes ok cada vez que vendo algo a mi gente 777 ahorita van a paypal y strike que eso está conectado a la plataforma pay kickstart ok es un software que me permite poner mis campañas mis productos la carátula la explicación los testimonios el shopping cart el carrito de compra entonces ustedes tienen un ambiente sencillo agradable https seguro donde se cobra la plata eso es la pasarela de pago que tengo yo que dentro tiene paypal o visa mastercard discovery american express esa plataforma la uso desde agosto la inicié el día que empecé a promover vida 777 a 10 dólares en agosto en cancón año pasado yo hice como ven en la pantalla un reporte de un año de agosto a agosto para que tengan una idea mira la sorpresa que tengo aquí el año 2017 2018 mira la flecha aquí abajo tengo 1598 vamos a decir 1600 distintos consumidores ok 1600 compradores de lo cual hay casi 300 que han comprado algo a 10 dólares pero también pueden haber comprado 5000 dólares también pero sé que esa cifra subió mucho porque yo vendí vida 777 a 10 dólares y en menos de un mes había llegado a 1200 y pequeño de compradores distintos para comprarlo a 10 dólares si yo hubiera sacado mi reporte del mes de agosto por haber vendido algo a 10 dólares tengo digamos 1200 personas que compraron a 10 dólares ¿cuál es el promedio? nadie compró más nada ¿cuál sería el promedio por persona que tengo? ¿quién sabe calcular rápido? 10 dólares tengo 1200 personas que me compraron algo a 10 dólares nadie compró nada a 20 todos a 10 dólares así que tengo 1200 veces 10 dólares si lo divido cada uno 10 dólares mira a la derecha a la derecha en el cuadro rojo lo está tapando mi chat aquí dice 496 con 71 eso es el valor por persona ¿cómo pude hacer yo que cada uno de los 1200 que compraron a 10 dólares claro tengo 300 más que compraron otras cosas y ahorita el software dice que el promedio por persona es de 496 con 71 oye hay gente que han comprado mucho más que 10 dólares para hacer un equilibrio ¿se entiende? los que saben de matemática los hombres son fuertes en matemática como yo las mujeres son de gramar como en Canadá es así mujeres gramar a hombres en matemática entonces tuve que literalmente tener gente que han gastado más de 10 mil dólares conmigo para compensar a muchos 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 que solo me han dado 10 dólares porque hay que hay que subir 10 dólares por cabeza a 500 dólares lo que quiero decir es que mira olvídate de mi lista no tengo email nada 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 ¿quién aquí podría llegar a hacer 1.600 ventas en un año en Clickbank y tener por persona 496 dólares ¿qué puedes vender en Clickbank para que todos todos los 1.600 te compren algo a 500 dólares no te conocen amigo no te conocen estás en Clickbank es un dominio desconocido una foto que no saben y vende lo que tú quieres no me importa trata de hacer un promedio de 1.600 ventas a 500 dólares cada uno es mucha plata entonces si no sería de mi lista olvídate de eso yo seguiría viviendo de mis otras cosas tengo un negocio de calle y tengo entrada ahí tengo entrada de Panamá y tengo entrada CPA y Com porque dicen me han enseñado toda mi vida que no hay que poner los huevos en la misma canasta está bien pero imagínate que si no tendría nada podría deber bien solamente de una lista ¿quién debería bien con casi 800 mil dólares anual de facturación? bien medio bien rico millonario se pagaría una vida de lujo viajando como loco pagando 500 en la noche los hoteles se va tres meses por ahí tres meses por allá y sobra plata ¿cómo hacer? te sobra plata y tú eres un rey viajando todo wow ¿cómo tú te pagas todo eso? ¿quién te alcanza medición? pero si no tendría lista imposible y con una lista que me costó 300 dólares no puede ser pero es gracias a ustedes que ustedes quieren bonos y comparten 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 y me dan más email ¿qué puedo decir yo? ¿siguen? entonces ¿quién quiere aprender a hacer lo mismo que hago? si yo puedo y a mí no me han dicho cómo me han dicho qué había que hacer Eric tiene que construir una lista tiene que hacer un vídeo graba un vídeo y dice a la gente en un dos minutos que tienen que dar email para recibir un obsequio ese obsequio lo buscas en PLR lo descargas lo reescribes para que sea original y tú regalas eso y repites y repites y repites hasta la muerte y vas a crecer vas a tener una lista y a esta lista le puedes vender y vender y vender y vender hasta que tú te expires es lo que estoy probando y me estoy dándome cuenta que hace 10 años que funciona de maravilla entonces como decía ¿por qué la gente si saben que hay que hacer una lista ¿por qué no la hacen? ¿será que no habían visto que había tanta plata detrás de una lista? ¿es posible? yo yo me sorprendo y puedo sacar más que esto soy perezo perezoso yo no promociono todo el tiempo van a ver que en JVizu hay gente que a diario unos aquí saben que hay grandes en JVizu que a diario ¡hey! el nuevo producto esta semana el día siguiente ¡oh! hay este producto también esta semana y viven de zona de PC súper afiliado y no paran de mandar 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 publicidad de loco a su lista ellos deben hacer mucho mucho más que yo pero molestan yo no quiero molestar pero los que molestan mejor todavía seguro hay gente que compra yo no me salgo de la lista de esta gente yo las leo yo veo lo que hacen a veces ¡wow! yo compro y me debo llegar por el básico otro uno otro dos otro tres ¡hey amigo! te compré con tu enlace dame mis bonos ¡wow! gracias y nos ayudamos así quizá pero es importante tener una lista es increíble entonces ¿les está motivando eso un poquito? ¿quién está sacando buenas ideas de esto hoy? ¿quién está sacando está dicho un poquito diferente de hace dos días pero espero que la gente diga ¡wow! necesito una lista y la peor lista es la de vivir de internet porque es donde hay más estafa así que ¿cómo me iría si había entrenamiento de perro? ¿cuántos perros hay en el mundo? si sacó algo en inglés casi todos los países pueden entender mi ebook en inglés puedo sacar un ebook de entrenamiento de perro lo reescribo para que no sea nada nada igual al otro y ¡boom! de una vez yo puedo empezar una lista gatos también entonces ¿el cómo? tenemos una sorpresa por ustedes primero para facturar yo no digo que ustedes lo van a hacer yo tampoco pensaba que iba a hacerlo y cuando me han enseñado que tenía casi una lista me han dicho ustedes no van a ser como yo soy una excepción pero háganme caso construyen una lista y van a traer sorpresa sorpresa yo soy el resultado de una sorpresa porque yo le apliqué lo que han dicho y yo me busqué las maneras de construir lista veía un curso por ahí que hay que viralizar otro curso de cómo los títulos de email impactan muchísimo lo largo de los email qué decir en los videos para que la gente te den más email y yo no paré no paré no paré de aprenderme una cosa después supe que había que construir una lista involucra más cosas que sólo capturar email y yo me hice pro 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 con todo eso alrededor cuánto pagarían ustedes vamos a decirlo así para facturar 800 mil dólares anual cuánto pagarías cada año 800 mil 800 mil 800 mil cuánto es por día eso debe ser 2500 80 mil por día no creo cuánto es por día 800 mil 2190 dólares aproximadamente cuánto pagarías para facturar 2100 dólares al día 2195 2200 al día sabes que te entra esto todo el tiempo todos los días te entra 2200 dólares claro tienes gastos pero no tienes la mitad de gastos eso te lo aseguro entonces cuánto pagarías para tener mínimo 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 mil dólares al día mínimo en tu cuenta bancaria libre 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 eso es tuyo 30 mil al mes 60 mil dólares 10 mil dólares 300 mil dólares siendo honesto 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 no creen que valdría al menos mil dólares porque no tienen ese resultado número uno saben que hay que hacerlo así que el problema no es esto el problema está en lo que llamamos tomar tomar leche ¿no? ¿cómo se llama? ah tomar acción los indecisos entonces ustedes se dan cuenta como el no tomar acción les está haciendo perder mucha plata a su familia y seguro que su familia piensa que es muy difícil hacer plata cuando tú sabes que es muy fácil hacer plata que no les vayas a decir porque vas a parecer muy loco ¿por qué entonces no haces plata? es que es mi culpa yo sé lo que hay que hacer hace años que dicen de construir una lista pero es mi culpa esposa yo no quiero hacerlo pero hazlo si te va a dar mil al día hazlo no es que no no necesitamos tanta plata no necesitamos vacaciones los niños no necesitan educación no necesitamos ir a los restaurantes los fines de semana es lo que dicen a su familia cuál es la excusa por no hacer mil al día si saben cómo hacer mil al día entonces es delicado es delicado la gente se engaña totalmente diciendo que es complicado no no puedo es complicado eso es una profesión y hay que gastar mucha plata para aprender esa profesión entonces yo les quiero ver quiero ver con ustedes hoy si por mucho menos mucho menos de mil dólares para ganar mil al día si alguien estaría dispuesto a hacer un esfuerzo podrían o se arreglan porque ya podemos cerrar ahorita ya saben que ok ya entendí voy a crearme una lista perfecto pero que tal si te muestro cómo entre gratis hoy y pago tú tienes todo hoy para poder construir tu lista mañana entre gratis y pago tú decides si quieres pagar o no pero te voy a estar dando los trucos vale la pena en un sábado hoy no va a ser siete horas ya vamos del grano les muestro el software ok entonces vamos a presentarles hoy un software que permite capturar email de manera subliminal de manera que la gente wow yo quiero dar mi email absolutamente aquí voy a ver aquí cuál puedo mostrar primero ok vamos a mostrar eso aquí ustedes ven la pantalla si pantalla completa ok entonces cuando llegas a una página así eso es una herramienta esa herramienta le llamamos la ruleta de la fortuna de la fortuna esa ruleta de fortuna te invita a partir de hoy tener que crear una página de aterrizaje tú puedes poner esta herramienta que está toda fabricada encima de cualquier sitio web que permite ser eFrame o lo puedes poner en tu propio sitio web también encima de tu sitio web en un segundo en un segundo aparece se mueve no sé si lo vieron aparecer wow aparece y tiene una ruleta y aquí dice espinea la ruleta y ve la magia donde enviamos tu premio entonces para espinear tienes que dar el email si tú das el email incorrecto no funciona tú tienes que dar un email correcto mira que les había dicho que hoy en día no deberíamos pedir el primer nombre la primera vez entonces menos fricción posible pones un email y boom arranca voy a probar con un email falso ok erico a gmail.com como muchos me hacen y dicen eric nunca recibí acceso y alguien me contestó en el web dice eric yo estoy yo también cansado yo vendo cosas la gente dicen uy ustedes son estafadores ok yo compré y nunca recibí acceso para darnos cuenta que su email está mal entonces ya a partir de hoy no va a pasar más que tú vas a recibir emails falsos la gente no puede mandar un email mal escrito o falso que no existe tengo una herramienta detrás de esto que está verificando si el email tiene una bandeja de entrada así que ponme un email falso vas a reírte yo me voy a reír de ti porque nada va a funcionar tú no puedes darme se puede configurar en español en todos los idiomas del mundo todo 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 se escribía en el idioma que tú quieres completamente ok entonces acepto términos quiero girar y me dice que el email está mal el señor dice oh verdad se me olvidó la L vamos a inventar que este email no debería existir espero en Gmail no existe pero en muchos yo estoy más que seguro amigo que tú a Weber GetResponseMailChamp si lo conectarías a una captura de email como esta lo aceptaría confirmame para ver ¿quién puede confirmarme aquí? todos 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 que me confirmen que si yo pongo un email falso cae en tu a Weber y si no saben pruébenlo se van a dar cuenta cuánta basura entra y tú te das cuenta después de haber gastado 100 dólares en Facebook ¡yupi! tengo 100 emails ¿sabes exactamente cuántos emails sirven de esos 100 emails? ¿realmente cuántos emails son marketables que tú puedes mercadear a esta gente y hacer plata con esta gente? aquí integramos a este software un validator donde nadie te va a poder dejar basura aquí a partir de hoy ya es un caso a olvidar entonces yo pongo mi email correcto ¡ah! este email ya participó ¡oh! ¡oh! vamos a ir con este para ver ¡ah! me gané 500 de Starbucks ¡guau! mi Starbucks ya se fue entonces eso es una idea que tú puedes hacer con CPA todo el mundo gana algo todo lo que hay en la ruleta yo puse cosa de peer fly todo me da entre 1 y 2 dólares la gente dice ¡wey! me gané algo de 500 dólares de Starbucks entonces rellenar la encuesta donde vamos a enviarte el premio clic yo puse bien porque la oferta peer fly es para los tranquilos y para allá para Australia Reino Unido a hotel vivo no quiero que diga peer fly no la oferta no está disponible para Panamá yo puse bien a todo pero para que vean que aquí en la cara yo tendría ahorita un formulario de peer fly y la gente lo rellenan y al final boom Eric Collins acaba de ganar 1 a 2 dólares lo que peer fly me va a dar pero como lo hice de inteligente lo que tuve que hacer nada más vamos a espinear de nuevo lo que tuve que hacer nada más es dar mi email y boom giro y ya me gané algo la belleza también que ustedes pueden ver aquí que yo puse Lamborghini 2018 y Ferrari 2018 ustedes pueden poner lo que quieran ustedes tienen suficientemente dinero para poder regalar una Lamborghini a alguien si alguien la gana no por eso que esto que es tipo casino te permite poner que nadie nadie aquí va a ganar la Lamborghini porque todo eso tiene un porcentaje de chance de ganar como un casino en sus máquinas puede decir de cada mil dólares hace que la gente gane 20 dólares entonces la casa gana en un casino si tu ganaste algo wow es que tu sabes que miles de personas han perdido plata y tu tienes la plata de los demás mi batería se estaba muriéndose estaba desconectada entonces este software es como casi no que tú eres dueño del software y a la ruleta tú le pones el porcentaje que tú quieres que la gente gane es grandioso que tal lo ven a primera vista poder poner eso en todas las páginas web tuyas y encima de cualquier página ajena tú puedes mandar gente digamos vamos a decir a Shakira.com la gente le gusta cantar y todo eso y de una vez lo pones encima y tú pones el logo aquí que tiene que ver con la empresa Shakira si quieres no lo sé y mira gánate un ringtone eso no se vende más pero digamos la red CPA te da un dólar ringtone de Shakira hey me gané uno rellena tu email y participa entonces tú colectaste el email antes porque para que la ruleta gire tú capturas email en tu web GetResponse MailChimp y luego se le dice yupi lo tienes lo único que te queda es rellenar la encuesta de la empresa ok van a tener que darlo dos veces pero la gente lo dan dos veces para ganar algo te juro lo probamos muchísimo así que tú subliminalmente tú pudiste capturar email mucho más inteligentemente que un pop-up un maldito pop-up que sale en la cara que tenemos que cerrarlo todo el tiempo y ustedes quieren construir una lista molestando a la gente con esos malditos pop-up no sirve pero eso no es maldito nada eso es increíble es una ruleta quiero ganarme algo a ver si corro si juego mi suerte y tú puedes inventar todo lo que tú quieres aquí yo puedo hacer una ruleta con todos mis propios productos de de academia 777 yo puedo poner un montón de cosas que no sirven y uno que wow y por eso es que todo el mundo gana la cosa que quiero regalar vamos a hacer un test aquí vamos a mi otra página aquí detrás un segundito ok ups aquí si controlé r y mira la tu lo puedes hacer que aparezca a la izquierda o tu puedes poner un botón aquí spin pega tu suerte y gana tu un coupón boom ya apareció y mira que aquí yo puse cupón de 10 dólares para la próxima cupón 75 casi lo logras cupón 50 que pena y la rueda está llena de eso cupón no cupón cupón no cupón cupón no cupón ustedes quieren participar y ver si podrían ganar un cupón ahora este cupón hay que cambiarlo no lo cambié pero ahora ya eso venció era para ustedes que fueron fieles y vinieron el día de hace dos días déjenme ver un poquito para editar el texto aquí un segundo tendría que venir aquí un momentito un momentito campaña campaña esta así van a ver cómo se trabaja el software por detrás es una locura eso ya me un lanzamiento editar aquí está la ruleta next y aquí es 50 aquí es 50 y mira lo que les digo aquí 50% de la gente van a aterrizar sobre este cupón y 50% de la gente van a ganar van a aterrizar sobre este nadie 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 va a aterrizar a los demás nadie vamos next next me da una idea de mi cosa me gusta mucho perfecto yo decido cómo quiero que aparezca te voy a enseñar todo esto y listo guardar ahora vamos a mi control R vamos aquí espinear no seré fresco por el caché no seré fresco pero bueno voy a seguir igual aquí ustedes ponen el email les mando la URL ok ustedes pueden hacer lo mismo tocar van a girar y lo que dice cupón debe decir cupón 50 todo el mundo aquí a la fuerza están ganando un cupón de 50 dólares todo el mundo todo el mundo el 75 era para los que llegaron dos días anteriores y era una hora nada más y es exagerado porque los fabricantes de esta herramienta no querían dejarlo más bajo de lo que es ahorita de lo más bajo que es entonces les dije porfa quiero solamente tener un incentivo a mi superweb de 3.000 personas jueves en la torre entonces una hora así que ya pasó y me siento mal ya se hizo se aprovechó en este momento pero hoy tenemos igual por la semana está un cupón válido de 50 dólares que debería aparecer pero va a aparecer seguro cuando se libera el cachorro y aparecerá entonces ustedes irán eso ya he participado ¿ves? les estoy mostrando en vivo que tú lo que decides detrás es lo que la gente va a ganar tú puedes poner montón de tontería y tú estás vendiendo un CPA ahorita tú estás vendiendo una pastilla para adelgazar vamos a no eso no sería así vamos a decir que es más bien un lead ok gánate un cupón de Starbucks y estás enviando tráfico de Facebook escuchenme bien tráfico de Facebook interesados en Starbucks cien por ciento tú sabes que a la gente le encanta en Facebook eh Starbucks tú lo sabes Facebook no quiere que tu promoción es Starbucks digamos puedes aquí imagínate que yo pongo atrás aquí atrás la página de Starbucks la gente llega y piensa que es la promoción de Starbucks entonces hey justamente adoro Starbucks claro nosotros sabemos por qué estás pagando publicidad de Starbucks tú estás pagando a la audiencia que adora Starbucks perfecto todo el mundo sabe que adoran Starbucks llegan aquí ven la página de Starbucks le gritan un poco y encima aquí hay una cosa verde con un logo de Starbucks no sé qué y una promoción aquí de Starbucks los colores de Starbucks lo haces así porque tú puedes hacer todo lo que tú quieres la ruleta tiene mil y una cosa y uno Starbucks y atrás tú haces que cero 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 cien por ciento Starbucks todo el mundo que te da el email gana Starbucks qué suerte tienen es increíble la suerte de este mundo entonces ellos dicen ya quinientos de este Starbucks como hicimos antes aquí ah lo hicimos del otro lado como hicimos antes la gente llega wow tocan yo fui a Bing ellos van a la encuesta de Starbucks te ganas un dos dólares de CPA no sale la rueda porque tiene que tocar la derecha amigo el 10 acabas de llegar debe ser menos de un minuto porque es lo que dije antes llegas abajo de la derecha tiene una rueda lo voy a hacer de nuevo los que acaban acaban de llegar mira aquí spin the wheel toca spin the wheel y ahí sale ok qué opinan de eso qué opinan de eso para hacer CPA o para hacer icon tú decides como mentalmente tú engañas la gente pero está bien ellos quieren Starbucks juegan su suerte suerte yo gané claro tú eres un casino tú eres la casa que gana tú decides lo que él va a ganar así que tú estás haciendo CPA que Facebook no quiere que hagas y eso sí lo acepta Facebook porque es un premio no es un enlace de afiliado amigo ese botón de spin the wheel uno lo puede personalizar y poner botón sí 100% Antonio funciona en una página y frameada claro es eso Alan abre los ojos mira eso es un iframe mira ustedes ven mi mouse aquí view page source view frame source ¿se ve eso? ¿sí? entonces cuando pones mouse derecho y tú puedes ver aquí que hay un iframe lo que pide Alan funciona en una página y frameada eso es eso es un iframe view frame source boom no se ve no se puede ver pero si pongo eso aquí view page source mira 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 foto le ve y frame ahí está ah no eso es video sorry sorry sigamos a algún lado está mi iframe algún lado control f productos dos ah no no es está no 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 eso no es un iframe este no es este es un momentito aquí está mira iframe página cortita no tiene nada nada entonces se hace con iframe tal cual así que tú decides si tú quieres hacerlo sobre tus páginas y si es tu página lo único que tienes que hacer es poner una fila de javascript como robots.pa como gdpr un mini mini javascript como pixel de facebook este javascript lo pones en tu página web y boom la ruleta va a salir si no es tu sitio web quieres ponerte arriba de starbucks o lo que sea lo que puedes hacer es ponerlo sobre un iframe y funciona muy bien que tal que tal que opinan de esto ahora les voy a decir las virtudes de esto porque no han visto nada si me permiten les voy a mostrar las virtudes de este software porque ya vieron como funciona y que es una maravilla para CPA y para capturar email y la gente como no van a dar email para ganarse algo ustedes son seres humanos normales ustedes darían un email para poder jugar su suerte así sabiendo que tu email vale un dólar no vale mil dólares pues ay no doy mi email a cualquier cosa maldito pop up no lo quiero pero si tú das una ruleta que puedes ganar algo hasta una ferrari donde lo vimos eso en la página anterior lamborghini ferrari tú no sabes si es real o no pero tú pusiste una cosa exagerada una cámara cuatro casa uní dos mil dólares la pones ahí te puedes ganarla pero como somos un casino la casa gana nadie va a ganar la cámara 4k pues la pusiste la gente dice mi email vale mil dólares ¿qué tiene en esta ruleta? ¿eh? me podría ganar una cámara 4k voy a dar mi email pero nunca lo van a ganar discúlpenme pero eso es un casino así que ustedes ahorita tienen la manera más inteligente del mundo para capturar email y no solo capturar email capturar email válidos ninguna trampa los emails todos son reales al 100% ¿qué opinan? calidad se puede poner una página que no es mía es lo que acabo de decir Francisco esto es una maravilla para esta estrategia de Econ Just Pay for Shipping también también imagínate que tú puedes poner la ruleta que Shipping gratis la gente en Irán y hay 3 Shipping gratis y los demás Shipping 500 dólares Shipping 1 dólares Shipping no sé tú pones Shipping normal y gratis ¡hey! quiero el Shipping gratis Irán ¡qué casualidad! cayó sobre el Shipping gratis porque tú sabes que haces el Shipping gratis pero atrapaste el email decidí no comprar no importa ya tenés el email hasta tu muerte tú puedes venderle con lo que quieres ya te regaló el email el señor ¡chachín! permite embederlo en página cualquier página propia o post Mario acabas de llegar hay que montón de gente que llegan así de repente sí como acabamos de decir permite no, no eso no te hice la opción de que lo comentas ok entonces si vamos por dentro aquí de este software aquí que tengo de formación mira la gente puede decir no no me gusta ganar yo inventé eso quién le gusta ganar no le gusta ganar quién va a tocar eso no me gusta ganar es casi idiota estoy jugando subliminalmente con la gente entonces arriba se pone listas un cupón de descuento juega tu suerte pero lo que quiero mostrar aquí es eso esa empresa de Let ok empiezan con Let yo soy 777 ellos son Let Let'spin Let's Loteo y están creando varios software Let Let no sé ok Let X entonces tienen dos en uno en promoción ahorita solo para latinoamericanos solo los hispanos eso fue lanzado en inglés con 100 mil y 100 mil dólares de ventas en el mercado anglo hace unos meses se vendió a precio idiota se vendió a precio más bajo que nunca lo podrás ver nunca ¿cuáles eran los precios de esto? vamos a bajar para que tú lo veas rápidamente aquí ok la ruleta Let's spin se vendió solita en un lanzamiento solito 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 se vendió a precio lanzamiento ahorita está 27 mensuales era 27 dólares el básico de por vida y eso daba email ilimitados solo 10 dominios resultado de peso como este sí 100% 0% personalizable plugin wordpress plugin shopify te estoy diciendo ahorita todo eso lo vas a tener todo plugin wordpress plugin shopify plugin express shopify que es otro integración de autorespondedores cualquiera integración con webinarios digo cualquiera porque tienen zapier yo uso zapier así que zapier cualquier cosa del mundo hasta puedes mandar todo eso a google excel si tú quieres hay ruedas hechas para ti campaña obtiene específica por página tiene muchas cosas en el básico se integra con woocommerce 100% integración de nivel de campaña etcétera etcétera mira 27 dólares tenían aquí si quieres un poco más widget de seguimiento barra de escasez lo que hace más obligar la gente a dar el email porque quedan dos minutos quedan tres minutos quedan dos cupos entonces cuando tú tienes eso pero es más caro eso es el otro uno orientación disparadores del sitio no sabes que es te lo voy a mostrar pero entre más avanzas y más pagas más calidad tienes informe detallado animación de la rueda con sonido no el básico no tiene eso hay que pagar el pro para eso de normal y quieres más mira todo eso más si vas al otro dos facebook open graph que es muy útil si tú haces página encima de starbucks tú quieres que facebook atrapé la cosa de starbucks entonces tú tienes el open graph completo los que saben que es es obligatorio y por eso hay que pagar casi este nivel puedes pegar emoji a todas las ruletas tú puedes poner emoji a todo eso tú puedes poner tu propio dominio hay claro que hay que pagar el super eliminar la marca de ellos personalizar su marca tú puedes indicarlo con social integración con full contact que te dice si el hombre tiene un perro todo es increíble full contact lo puede integrar y quieres 100 plantillas porque no tienes creatividad y te gustaría tener muchas plantillas para no tener que construir una plantilla de ruleta los colores todo eso hay más de 100 plantillas dicen ahí dentro así que todo eso los ingreses pagaron 238 en lanzamiento en lanzamiento ustedes saben cuánto cuesta ahorita solo esta herramienta eso era lanzamiento si tú quieres esa herramienta hoy cuesta lo voy a escribir aquí ustedes están viendo mi chat 100 por semana cuánto es por mes eso por mes creo que a ustedes les gustan el de por vida pagó de por vida no quiero pagar y pagar y pagar en 50 años cuánto voy a haber gastado ahorita mismo en el mundo anglo la gente no que no la aprovecharon hace meses cuando salió eso ahorita para tenerlo tienen que pagar 100 dólares a la semana es que eso genera email como un diluvio de email a diario es la mejor manera inteligente de capturar email es lo mejor que se ha inventado que yo he visto ahorita la gente lo dan lo dan lo dan porque le encantan dar email y jugar a sus cuentas así que es el de ser mejor pagar lifetime y mira que unos dos meses después inventaron let's lot you que es como este aquí la gente ponen su email aquí yo tengo el mismo dañado que no lo reparé creo si lo mismo entonces no ganaron pero tú puedes decidir tú a cuántas veces tú le puedes dar dos veces chances cinco chances diez chances la gente están en una página web y mira el pop-up no es como llamo un maldito pop-up es un pop-up que wow quiero jugar mi suerte este pop-up es una máquina como casino la gente están aquí a ver si yo ganó la lotería los 3-7 tú puedes de hecho construir 3-7 y tú pones que si tú llegas a ver 3-7 te ganas 500 dólares de Starbucks o puedes ganarte yo pondré puedes porque legalmente puedes entonces puedes ganarte 500 dólares de Starbucks 2.000 dólares de productos de bebé lo que estamos vendiendo ahorita te da 2 dólares en Australia y Nueva Zelanda un día con Peerfly 2 dólares 2 dólares 2 dólares lo que hice es que mira que aquí hay 2.000 dólares de bebé producto si los 3 llegan a ser 2.000 dólares de bebé producto ganaste entonces que ganaste la gente ganan van a la página del registro para poder recibir sus 2.000 dólares de bebé al registrarse yo me ganó 2 dólares entonces Facebook acepta eso porque son premios pero si tú harías en Facebook directamente la campaña Peerfly de bebé rechazado pero para participar lo permite qué diferencia ¿qué opinan ustedes de nuevo? Mario exactamente hoy van a tener un prepago único no más pago en la vida nunca de las 2 en 1 no pagan más nunca 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 tienen el cupón de 50 dólares entonces les está saliendo ahorita a 297 y no tienen que pagar más nunca en la vida increíble por eso que estoy aquí diciendo preso lanzamiento eso costó un poco más este este costó para los que querían comprar el paquete completo el auto 3 pagaban 258 en lanzamiento en un solo pago y nosotros yo lo guardé secreto yo me comuniqué con los dueños de este software yo los vi en Orlando les invité a cenar y yo dije mira podemos hacer algo porque eso es lo más genial que he conocido en JV así que hay que hacerlo a una oferta espectacular y más barata si estás loco Eric tú me estás pidiendo venderlo más barato que en inglés que es una locura de lanzamiento que hicimos y facturamos 100 millones de dólares los latinos dicen que tienen menos dinero que los ingleses ¿verdad o no? en promedio en promedio ellos no saben quizás pero yo dije yo tengo una gran lista pero mi lista es pobre juegué el juego entonces yo dije ellos no pueden pagar lo que los gringos pagan aunque es un precio de lanzamiento oye 27 dólares y un poquito más un poquito más un poquito más eso no es cada uno va sumando sumando en total 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 solo 258 dólares tenían el software completo muerto de risa esa gente un pago de por vida y tienen la versión pro pero mira tú para tener los dos software los ingleses y yo en su lanzamiento en inglés yo tuve que pagar 258 más 238 son 490 por ahí no sé lo calcule rápido pero bueno 500 dólares entonces 500 dólares para tener los dos software versión top 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 pro con mis propios dominios quito la marca de agua de esta gente yo tengo la versión super pro tengo las plantillas todo 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 entonces yo tuve que pagar 500 dólares antes de conocerlo me gustó luego los conocí y cuando hicimos el arreglo te puedo dar una copia no dígate eso y lo compré lo compraste si lo compré todo me encantó entonces yo personalmente pagué 500 y ahorita mira que ustedes ya que convencí esa gente en Orlando Florida ahorita dije cuando haremos un lanzamiento tienen que bajar los precios más que los ingleses ok 7 días pero Eric ahorita me acaban de decir la semana pasada Eric estamos mal porque ahorita estamos abiertos en inglés y ellos son de la India ok es una super grande empresa en la India que tiene un montón de empleados y se nota que son profesionales por el software que tienen dentro yo lo veo super bien hecho bien bien pensado y se ganaron varias veces la comercial la cámara de comercio de la India completa empresa número uno desarrollador de software y dice Eric no podemos jugar sucio con esto ahorita mismo nosotros somos reconocidos estamos en las prensas y todo esto y no podemos al mismo tiempo de vender este software a 100 dólares por semana que se sepa que tú lo estás vendiendo el mismo que ellos a 297 de por vida entonces si como hacemos tengo que abrir tú me dijiste yo me preparé todo el lanzamiento eso la semana pasada dice hazlo pero calladito solo a tu lista no publicidad en facebook no publicidad en ningún lado guárdalo solamente para tu lista porque te lo prometí y guárdalo y 7 días chao porque no podemos porque es ilegal lo que estamos haciendo porque los gringos que se dan cuenta pueden pasar por ti y pagar 297 cuando ellos ahorita mismo están pagando 100 por semana quieres saber si es verdad tú vienes aquí la página es de ellos mira aquí está pricing y mira aquí el plan completo 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 20 ah 100 por semana qué loco me equivoqué me equivoqué es 25 por semana 100 al mes 100 al mes qué loco loco 100 al mes entonces nadie me dio pero aguanto sabías seguro ay qué pena pero mira además está limitado además 100 dólares por semana y además tú no puedes mandar más de 100 mil yo estoy enciendando ahorita tráfico no todo de facebook mandó tráfico de varias fuentes eso lo puedo cubrir en dos días pero a ti tú lo vas a tener ilimitado no te van a bloquear el tráfico nunca así que ellos están vendiendo ahorita mismo en vivo esto y dicen que es muy barato es más barato que una pizza semanalmente hay gente que come pizza semanalmente aquí 25 veces lo que cuesta pedir una pizza a domicilio entonces dicen mira que tú puedes capturar email como loco bla 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 por menos de una pizza semanal es barato y hasta aquí mira un pack de 6 donuts y un software pero mira es increíble que tener eso aquí 347 diciendo vamos a hacer algo vamos a darle un cupón de descuento porque quiero que ellos jueguen su suerte y que vean cómo funciona al sistema así que ustedes para comprar van a tener esa ruleta que estaba que ya desapareció que está aquí clic van a poner su email va a girar va a recibir su cupón de 50 dólares que eso es viejo de hace dos días su cupón es me gusta me gusta eso es el cupón lo estoy divulgando ok pero pueden girar la ruleta van a ver su cupón aquí y para usar su cupón vienen aquí y la gente hay tres personas que dicen que el cupón no anda pobrecitos es mentira eso anda que pusieron aquí me gusta pero no hizo nada no hizo nada no baja pero no están tocando el botón aquí clic listo cupón aplicado 2.97 esa gente no van a poder vivir de internet pobrecitos porque hay que ser vivo para vivir de internet no es la gran viveza pero si tú pones un cupón normalmente tienes que aplicar el cupón tiene un botón que dice aplicar cupón esto no puse aplicar puse una flecha pero hay que ingeniársela la lógica de un cupón es hay que aplicar el cupón así que la mayoría están bien pero de unas decenas de ventas tres personas dicen que el cupón no anda y yo sé que anda así que ven 50 lo quitas se fue me gusta no anda si lo aplicas anda ok y si echamos para atrás control c les doy la horaria aquí boom entonces las ventas para ti mira que está lleno de características yo saqué tiempo personalmente para hacerte aquí video aquí chiquito que no anda bien en la página en inglés de ellos yo tuve que reprocesar todos esos videos ustedes sabrán que me ha costado tiempo hacer esa página la saqué del inglés la pasamos con los adentros aquí en español pero yo inventé más cosas que ellos tenían para que sea más clarito para ustedes y aquí tienen 35 características y pueden apreciar aquí con un GIF animated cómo funciona la cosa ok pero lo que más me gusta mostrar es las ventajas para ti que está al principio ok te va a permitir construir una lista tres veces más rápido de la normal comprobado porque la gente dejar un email para jugar es mucho más interesante que un ebook de nuevo email 100% válidos eso es una cosa que te va a ayudar mucho si quieres usarlo eso se conecta con un software que yo utilizo recién y les dije de conectar mi software a esto no es mío el software pero es un software que uso este software si quieres usarlo si tú crees que vale la pena para ti tener email válidos te van a costar esto cada verificación de un email te cuesta dos centimos así que cada cinco email verificado te cuesta un centavo de dólar cada cinco email es muy barato ellos tienen uno dentro pero costaba un centavo yo dije no a mi gente no les va a gustar porque es muy caro un centavo quiere hay uno mejor que esto si cual es no quiero decirles pero voy a tener que entonces les dije le encantaron mucho mi software lo implementaron la semana pasada y ahora ustedes pueden tener la verificación de su email con 0,002 mi precio de otro software que es mejor todavía que el que ellos habían puesto así que me felicitaron mucho y ahora todo el mundo aprovechando el planeta en inglés mi software que estoy usando la flecha azul a la par de donde pones el cupón es una pregunta José ayúdenlo amigos no entiendo que quiere decir no Erie está resolviendo una duda que están preguntando de que el cupón no funciona entonces le está diciendo que tiene que pulsar en la flechita azul para aplicar el descuento como acabo de decir pues exacto exacto y no anda Erick pudo ver el error de la verdad que en la va el colocar el correo de Yahoo ya que me da la calidad como invalido no yo no pude mirar Carlos yo no miré voy a tener que preguntar la impresa de validación de email ok funciona la flechita no aparece o sea que él dice que la flecha cuando gira no anda voy a tener que mirar estás en un celular estás en un windows no sé dónde si no hay flecha la flecha no aparece mac yo estoy en mac y anda súper bien solo para saber ¿a quién no le aparece la flecha? quiero ver algo aquí aquí me gusta aquí no aparece la flecha azul aquí pero va a aparecer solo si pone me gusta si no pone nada no va a aparecer la flecha pones el cupón me gusta al lado de la flecha para descontar no me aparece Roberto cambia de navegador ustedes tienen que aprender algo que si me muero mañana quiero que todo lo recuerde una cosa mientras que estaba vivo cada vez que algo no anda cambiar de navegador me morí chao eso es una epidemia en este mundo la gente no sabe que existen más de un navegador en este planeta y cuando cambia el navegador ah Eric todo bien todo bien yo resuelvo todos los problemas del mundo al desee cambiar el navegador el que dice que no hay flecha en suyo ¿podríamos comprobar si puedo morir me ahorita? si le di la solución cambian de navegador los que no hay flecha a ver si la flecha aparece o si cambió de navegador y funcionó de hecho no debería estar mal así pero si es así voy a tener que ver por qué se escribe la flecha no anda pero para eso tengo que tener el problema yo yo también puedo probar presionando enter ah ok vamos a hacerlo enter también también en safari no funciona en google chrome funciona perfecto yo estoy en chrome vamos a hacer un test para ver safari safari internet explorer son las dos millones del mundo windows no uses internet explorer si estás en windows es lo peor del mundo nunca usa internet explorer se llama internet explorer o se llama otra cosa ahorita ya pasó de modem internet explorer si eric tienen la versión de microsoft edge edge no usar edge nunca 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 y si estás con mac no usas safari nunca aquí está está bien la fecha aparece estoy en mac safari pero igual como dicen enter anda bueno entonces las ventas de eso para ustedes lo que quería decir que es lo más importante para su futuro es eso rápidamente a 15 ventanas email validos lo mejor de todo ya va a cambiar mi lista ya van tres veces que en tuya después de haberle dado 30 mil dólares a esta gente desde desde 2006 me quieren banear pero me avisan te vamos a banear y recorrer ¿por qué? dice si tú tienes emails falsos y tú estás enviando spam a email on e-pot yo dije ¿por qué? ¿qué es eso? yo tuve que buscar y buscar y hace como tres o cuatro meses antes yo boté como mil y pequeño emails de mi lista buscando cuáles son los emails falsos después de un mes de nuevo dice no todavía tienes emails pero por dios ¿qué tengo que botar? yo boté de nuevo unos mil dos mil emails hace un mes y algo yo estaba de vacación me estresó porque cuando es así me dan tres días y me banean todo tengo dos cuentas de Fusionsoft que pagó cuatrocientos al mes solo en Fusionsoft yo digo oye desde 2006 ¿cómo me van a banear? yo fui y yo tuve que ir a mi lista de miles y miles y miles y yo busqué todo el mundo que no han abierto un email desde un mes yo dije ajá tú no abriste un email desde un mes significa que no te gusta más el Colin le puse de lado los emails falsos los emails los emails yo hice lo mejor que pude de filtrar mi lista completa completa dentro de la información yo toqué borrar yo borré ¿cuántos emails? 26 emails 26 mil emails no hace llorar a alguien eso pensar que tú tienes 26 mil emails que podrías ganar plata con esta gente y tú vas a crecer definitivamente vete de mi lista tú entonces ahorita tengo gente recién que participan en mi email lo sabrán al menos hacen un clic dentro y dije a Influensoft mira espero que está bien acabo de votar 26 mil personas sí, sí debería estar bien ahorita entonces ya no me va a pasar más nunca porque me hablaron de OnePot me hablaron de mil cosas ok, está bien ya ahorita voy a validar y me puse el mes pasado a verificar cómo se hace eso antes que lleguen a Influensoft antes que lleguen a WebbergetResponse porque ellos también banean la internet ¿quién ha recibido un baneo o un aviso de baneo de una empresa autorespondedor? más de uno seguro y son difíciles es difícil trabajar en telemarketing con ellos no quieren mira que me conecté hace años años con Amazon ESE ESE una cosa así creo que es y es para mandar email y demora a verificar qué vas a enseñar cómo vas a mandar los emails y bla 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 ya estoy aprobado pero es difícil incrementar de tus ventas muchísimo cuando tienes interesados si la gente ganan algo con tu ruleta es lo más importante que sientan que tú les cumpliste y ganaron algo así que tú les puedes mandar otra promoción otra promoción la gente sabe que contigo ganan cosas ebooks o regalos y cosas tasa de conversión que nadie te puede dar una ruleta una ruleta así es alta 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 la conversión sistema súper sencillo de usar de hecho mira nuestro amigo Juan que está con nosotros ha hecho los videos en español para que ustedes puedan utilizar la ruleta y el spin fácilmente en español sin tener que romperse la cabeza escuchando inglés previene el abandono del carrito de compra así que cuando tú la gente viene del carrito de compra como este aquí yo lo puse aquí pero podría si quiero hacerlo salir aquí en vivo cuando llegan aquí hey juega tu suerte y gana tu un cupón cada vez que yo pongo un espacio para un cupón y que no tengo cupón ustedes saben que yo pierdo plata me di cuenta tengo que quitar este pedazo de cupón cuando la gente va a un carrito de compra y ven que hay un espacio para un cupón les molesta comprar sabiendo que hay un cupón en este mundo y no saben dónde está el cupón buscan en google cupón bla 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 cupón quien hace eso a veces buscar cupones en google porque vieron que pueden comprar algo clickbank y tienen un espacio de un cupón nadie me dio un cupón espera espera no voy a comprar voy a buscar el cupón en google yo he perdido horas horas buscando cupones porque veo que un carrito de compra tiene un cupón o sea podría un curso de mil dólares dos mil dólares podría quizá quizá tener un cupón de 100 200 300 dólares y buscó y buscó y buscó y no encuentro nada no sería más inteligente ustedes dueños de un producto clickbank o dueños de lo que sea que saben que hay un cupón hacer aparecer un cupón hay muchas redes CPA que cuando la gente se van aplicando un cupón entonces ustedes pueden poner la ruleta y decir aquí está el cupón porque tú vivo no sabes cuál es el cupón entonces la gente ah no tengo que buscar una hora dos horas como el con en google aquí está la ruleta me gané el cupón lo pongo y listo la compra se hizo al instante me restringido de comprar cosas muy caras hablamos de mil dos mil dólares por no encontrar el cupón y decir algún día encontrar un cupón y yo iba a comprar pero me engañaron la mente al poner un cupón que no tengo el cupón porque me ponen un espacio por un cupón cuando no tengo cupón no dio eso entonces pon la ruleta y haz ganar un cupón a la gente y te van a comprar al instante porque la gente está en el set de ahorrar un dólar por un dólar lo van a girar y te dan el email qué opinan de eso amigos tiene sentido y lógica plug-in shopify yo estoy viendo que el shopify tiene una app o dos o tres la más barata 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 fea que no sirve yo lo he comprobado con mi shopify pero mira que tú puedes usar esto mismo como plug-in shopify o app shopify también lo tiene para wordpress así que tú conectas eso en tu shopify adiós a distancia tú estás manipulando todo tu shopify desde la aplicación de ellos gamina muy bueno trabaja con cualquier sitio web el que me preguntó si trabaja con el woocommerce trabaja con todos 100% porque es un mini javascript tonto y todos los sitios web que aceptan javascript funciona la gran idea sobre tu competencia porque tu competencia todavía hoy vive en 1980 donde tienen pop-up capturar email que la gente cierra y cierra y cierra y tú vas a venir con la maravilla del mundo una ruleta donde pueden ganar y jugar su suerte mucho mejor recompensar tus clientes actuales como yo tengo con ustedes yo puedo hacer pronto yo quería hacer algo así no lo hice porque no conocían la ruleta ahora que todo el mundo va a conocer la ruleta a menudo les voy a presentar mis ruletas en mis sitios web y van a poder recibir premios bonos o cupones entonces ustedes van a participar les conozco y van a aprovecharlo 100% eso para incentivar a mi gente herramienta número uno para e-com número uno para cpa de verdad verdad de leos es súper famoso eso para nuestro cpa y es como trilia de una manera que facebook ha probado los anuncios porque es un premio no es un enlace de apiado para nada así que eso ayuda muchísimo reconocido como gran profesional porque estás dando muchos premios cupones se configura con tu marca así que si tú tienes tu marca todo va a ser de la marca tuya así que es un plus para tu empresa y viene con 100 plantillas prehechas ok yo dije no vamos a vender basura a los hispanos hacemos un lanzamiento calladito lo abrimos por 7 días tienen el privilegio de comprar hasta el auto 4 auto 3 4 producto pro de los dos en un pago de por vida sin molestarlos nunca con un pago entonces ¿qué opinan de eso? ¿qué hiciste Roberto? dice que lo logró ¿qué hiciste? con los que ya compramos ¿cómo le podemos utilizar? mira que tú recibiste acceso ¿quién es Elvis? recibiste acceso a zoo777.com ahí están los videos para utilizarlo ok entonces cualquier duda voy a crear auto el Skype para que tú vengas pues no pongas dudas que está todo clarito en los videos hazme el favor de ver los videos Juan habla súper clarito no habla mal nada está clarito clarito y te puede enseñar paso a paso cómo utilizar la ruleta también lo tienes en inglés si entiendes más inglés que español mejor todavía y tiene también una biblioteca de tutoriales con fotos texto foto texto foto flecha 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 ellos son cuidadosos por eso que son número uno una empresa que se dedica a hacer muchos tutoriales para que la gente entiendan todo cómo funciona ah borró el historial de chrome roberto y por el historial de chrome no tenía la flechita azul no entiendo eso el vis es el bono de 50 veces que me gané lo pones ahí sí con el cupón me gusta Juan habla fuerte y claro buenos tutoriales excelente jacobo del salvador alguien me responda yo compré tu idea cuál es la diferencia bueno si tú conoces muy bien y acabas de llegar miguel hace cuántas horas o cuántos minutos estás aquí porque no sé si tú viste que es una ruleta miguel hay gente aquí que no no le ven la diferencia nada nada entre trivias y ruleta yo veo la gran diferencia Juan tú ves la diferencia llegué un poco tarde ok mira Juan tú vas a ir tú vas a ir a esta página aquí la voy a pasar de nuevo control c ok y abajo a la derecha tú ves spin wheel tocas aquí y mira aquí está tu diferencia entonces la gente pone en un email tiene que poner un nivel válido y la ruleta se pone a girar y para donde tú quieres que pare tú decides tú dónde va a parar y tú haces ganar la gente cupones premios dinero lo que sea entonces la gente te han dado el email obligatorio para ganarse hasta una Ferrari si tú quieres y de ahí tú les mandas a la oferta CPA de una vez es el mejor filtro como trivia para capturar email trivia es lindo porque es encuesta tú lo haces con tendencias y quién va a ganar esta noche el cantante este o este el partido de fútbol cuál equipo va a ganar este o este la gente participa como loco funciona súper bien y no sale de los editores de Facebook eso es otra mentalidad también súper poderosa para ganar cosas y esos productos que ganan pueden ser productos de CPA así que tú pones productos de ClickBuy de Peerfly que tú te ganas un dólar dos dólares giran te dan el email y tú lo mandas a la oferta CPA y boom te ganas dos dólares aquí Miguel está clarito si este webinario está grabado excelente entonces me imagino que todo el mundo está ahí interesado en construir una lista les dije que había que construir una lista el problema es que no sabía cómo ahora me dicen si está clarito cómo construir una lista ustedes saben buscar productos de CPA pegan el producto CPA dentro de la ruleta y mandan tráfico de lo que sea de donde sea a la ruleta la ruleta vende tu CPA solita y eso sí que está aprobado por Facebook así que pueden vender mucho más fácilmente su CPA y normalmente antes vendían CPA pero no capturaban email y es de reempezar todo el tiempo comprando tráfico para vender CPA si mañana no compran tráfico ustedes no venden CPA pero yo sé que ustedes si ven si compran tráfico unos son buenos y hacen plata el plan es que te cueste menos que ganes para siempre tener un ROI positivo pero qué tal si te digo que un día con el tiempo puedes gastar cero o sea que si tú te ganaste un dólar hoy ROI positivo te ganaste 10 centavos por ROI positivo porque nunca te cuesta nada después ya está grabado ok Miguel está grabado todo el webinario está grabándose ok entonces ¿quién aquí le gustaría recibir una clase de cómo rentabilizar su lista? porque ya ahorita saben cómo construir una lista tienen herramientas como Trivia 777 tiene Gamio 777 que es la unión de esas dos aplicaciones ¿quién estaría listo para una clase no hoy pero listo la semana próxima para una clase de cómo rentabilizar sus emails y cómo construir y cómo construir una lista de 100 hasta 100.000 emails de calidad y cada vez que quieran hacer plata hacen como yo wow un súper producto wow eso va a ser muy bueno para mi lista cero publicidad a ningún lado yo preparo el material lo pongo en español creo mis bonos toco el botón y digo que esta semana hay una promoción y solo espero que la plata entra 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 sin duda nunca 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 fallé cada vez que mando una promoción hago dinero nunca 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 me ha pasado de decir ay ¿qué pasa esta semana a mí una venta? voy a tener que pagar publicidad en Facebook no tengo otra opción nunca sigo saliéndome con la mía siempre con cero dólares cero centavos y con mi lista mando un email gano plata mando un email gano plata todo el tiempo y eso no es porque soy inteligente la diferencia es porque cuando mi mentor me dijo de hacerlo en 2006 7 8 yo obedecí el que no hace plata hoy es porque no obedece quiere la plata pero no quiere trabajar yo quería plata y yo sabía había trabajado duro en mi vida sabía que no hay nada gratis pero muchos piensan que las cosas son gratis yo sé que no son gratis así que yo dije tengo que hacer eso lo voy a tener que hacer es que lo quiero 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 el regalo quiero la la final la final es vivir libre de internet tocar botón mágicos rojos y hacer plata si existe el botón rojo te dicen que no existe si existe es la lista es el botón aquí aquí está el botón rojo aquí de este lado lo ven está aquí rojo yo no veo nada pero ese es el botón rojo ok no es rojo pero eso es mi botón rojo este mouse ha facturado millones de dólares literalmente millones de dólares este mouse eso es el botón que genera millones de dólares literalmente es increíble debería pintarlo rojo si no tendría este mouse no tengo plata eso es el botón clic 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 es increíble literalmente no es una broma así que para poder hacer eso clic y hacer plata hay que saber cosas y por eso que hemos decidido prepararle un extra solo para los que no saben convencer a su lista de comprarles a ellos y no a los demás eso es solamente para la gente que no saben hacer dinero con una lista tienen una lista va creciendo hay unos que me dicen que tiene fans medio millón de fans en facebook de un tema particular mi gran problema es que no puedo hacer plata ni un dólar con mi facebook tengo 100.000 fans ahí 50.000 fans ahí uno me dio medio millón wow estás loco como hiciste ni yo hago eso como hiciste eso es lo de menos te puedo enseñar ay wow pero el problema es que no se hace plata yo no hago plata con mi lista si trató de mandar algo nadie me compró nada no confían en mí porque no saben quién es detrás ni yo supiera quién está detrás ah ok no hay no hay cariño no hay corazón no hay nada es desconocido quién está promocionando eso como una estafa detrás de eso pero son fans así que hay que trabajar algo ay es rico tener millón millón de fans increíble así que una cosa a la otra me ha pasado tanto escuchar a gente llorar que tienen lista pero no saben cómo monetizar la lista yo digo a la fuerza voy a tener que sacar un curso primero me di voy a promocionar un curso que existe me puse a buscar de los gurús españoles yo he promocionado varias cosas de ellos yo nunca encontré un curso 100% de email marketing internet el tráfico cpa ecom nombralos hay un montón de cursos en español pero yo nunca vi un curso que es totalmente dedicado a email marketing hacer plata con una lista solo eso no hay entonces tuve que meterme durante una semana con mi gerente que están aquí abajo y vea como podemos montar un curso donde ustedes podrían voy a apagar la URL aquí un curso donde ustedes podrían aprender todo paso a paso de cero hasta tener una lista y hacer plata no a diario pero semanalmente con su lista porque tú no puedes molestar tu gente todos los días pero mira la ventaja aquí hay gente que me conocen desde mínimo cinco años mínimo cinco años cuántos cinco años de seguir en el cole han comprado más de una cosa les he preguntado y mira que yo no sé pregúntame ahorita cuál es tu facebook yo no sé no sé cómo ubicarte para ubicarte si nunca me hubieras dado tu email tendría que conocerte un poco pero no te conozco así que tendría que ir a facebook y hacer un anuncio de mujeres eres un hombre no sé bueno hago los dos cuánto cuál es tu edad no sé tengo que poner 18 a 80 años cuáles son tus pasiones tus intereses yo no sé oye cómo voy a buscarte yo en facebook ustedes que me han comprado cuántas veces cuántas veces y si yo no supiera de ustedes tendría que pagar y pagar y pagar y cuánto tú crees que tú pagas en facebook cuando tú no sabes la audiencia correcta ustedes pueden hacer plata con una audiencia incorrecta es imposible ustedes saben eso así que yo no podría hacer plata con ustedes estoy frito 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 con ustedes todos 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 y por qué puedo facturar 800 mil anual sin tener que hacer un anuncio en facebook porque tengo lista entonces por eso que ustedes necesitan una lista y hacer lo mismo que estoy haciendo si sé bien una cosa es cpa y mantener una lista de toda mi vida hay más cosas hay más expertos que yo en varios temas pero esto sí que me está funcionando muy bien me está dando la libertad que todos ustedes quieren en el mercado de vivir internet pueden hacerlo con cualquier mercado y me pueden copiar y les aconsejo copiarme si quieren estar en el mercado mío pueden hacer lo mismo y con una lista cuando yo saco un producto a su lista me venden mis productos 50-50 como yo hago con otros si quieren a veces así que yo no vendo siempre mis productos a veces vendo productos de otros así que si ustedes empiezan una lista de vida de internet de calidad como yo hago ven que requiere un producto lo van a vender y se hacen plata enseguida vacuna anti-spam para tus correos de marketing eso es algo que voy a hacer personalmente para que vean exactamente todo todo lo que hago para que mis e-mail que yo me estoy creando no vayan nunca nunca a spam y me cuido mucho con SPF DKIM DMAC quien aquí no sabe que es uno de esos tres SPF DKIM DMAC quien no sabe que es eso entonces todos ustedes no tienen un e-mail ustedes no compran un dominio punto com ericcolin punto com y crear atención al cliente arroba ericcolin punto com contáctenos arroba ericcolin punto com nadie nadie crea e-mail aquí así comercial cuando tú te creas un e-mail comercial tienes que hacer eso si no tus e-mails terminan en el spam en muchas muchas bandejas entonces yo me dije sé tantas cosas que tienen que ver con e-mail no solamente hacer plata con e-mail pero desde el principio de tu mini tonta creación de tu e-mail lo hacen mal entonces ¿cómo van a tener éxito? si tu primer e-mail creado contacto arroba fulano punto com está mal está mal hecho ahí fallan enseguida entonces hay muchas cosas que hay que aprender después la lista de correo alucinante algo que va a explotar y todo eso hay muchas cosas que aprender aquí son módulos de corto a largo hay mucho que aprender ahí no se nota en una frase todo el poder dentro pero yo sé que van a estar súper impactantes configura campañas para aplastar a tu competencia pueden leer aquí todo lo que hay de súper valioso aquí un caer automático en tu casa por años años más bien hasta la muerte no le gusta decir muerte pero eso va a pasar algún día realmente para mí es hasta la muerte yo estoy a salvo si me porto bien con ustedes no estafo a nadie no tengo plan de eso ni tengo mi pasado bien educado religioso todo eso no estoy para estafar a nadie y si me porto bien hasta la muerte tengo dinero aquí yo puedo ser un mentor puedo aconsejar puedo dar mentoría puedo promocionar productores inteligentes a los demás para ayudarlos a crecer su negocio mil y una manera hago plata con ustedes mil y una nunca va a parar esto hasta que yo decida que yo paro así que ustedes pueden hacer idéntico que yo estrategias técnicas consejos ninja también aquí montón de bonos vamos a darle los mejores emails para ICOM y CPA capturar emails sin gastar nada nunca 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 ok emails invalidos les voy a dar mi secreto realmente como lo estoy haciendo verificando mis emails y todo eso OnePod la super explicación que no te pase lo que me estaba pasando con la Infusionsoft estar libre de todo eso qué es y cómo protegerse de los OnePod plantilla de email para que tú mandes emails bonitos qué tipo de email qué escribir en tus emails qué no escribir en tu email es es una cantidad tú vas a traer la cabeza grande así por un rato pero vas a decir yo no sabía nada de lo que estás diciendo en este curso pensaba que mandar un email era mandar un email pero la secuencia de email y cuando para de mandar email cuántos emails mandó 22 emails o 3 emails qué hago cuándo vendo cuándo no vendo para no asustar a mi gente quizá estoy fallando ahí está lleno de cosas ahí que no van a parar a aprender a aprender a aprender eso les va a servir para dieta para salud para vivir de internet para lo que sea yo como regaló esta semana los que van a comprar Gamio 777 con su super promo a 297 con su cupón vamos a decir 300 les regaló Gamio o sea que solamente tienen que pagar 147 un curso que vale fácilmente 597 porque ustedes saben que cuando pongo profesor detrás ya mis cursos valen 597 siempre yo lo vendo a 597 mis cursos cuando son con profesores esto va a ser con profesor pero no con módulo por módulo por módulo con aprobación de profesor no así es algo pero estudia lo que quieres y profesor te puede ayudar vamos a tener Skype cualquier duda que tienes estamos aquí los 4 para poder ayudarte avanzando pero puedes avanzar la velocidad que tú quieres en vez de poner 597 igual estando en lanzamiento lo va a ir a 447 está bien 447 pero si tú decidiste comprar Gamio te doy 300 dólares o sea que solo tienes que pagar 147 ese curso va a empezar el 15 de octubre y vamos a hacerlo durante 4 semanas son 6 módulos pero estoy casi seguro que en 4 semanas lo podemos sacar más tardar 6 pero va a ser como 4 semanas estamos montándolo ahorita mismo nos falta pero vamos a liberar la primera semana a partir del 15 de octubre unas dudas para eso me gustaría si has comprado así dice no dice comprado comprado no yo no de eso no tienes cupón para ese curso ahí está el cupón no hay cupón ya está descontado toca el botón verde y viene con el cupón si no quieres si no te tengo que hacer un cupón de 300 dólares tocas el row aplicarías un cupón pero yo no me maté con el cupón esa vez yo te lo desconté directamente aquí ok las clases van a ser de semana a menos que la mayoría dicen sábado por la tarde podríamos pero literalmente vamos a estar haciendo vídeos vamos a liberar vídeos no es que va a ser todo clase en vivo voy a abrir eso con clase en vivo pero no todo va a ser en vivo pero si tenemos dudas ya podemos reunirnos en vivo sin problema yo a mí me gusta hacer webinar pero principalmente va a ser una clase como maestría todo en vídeo y detrás apoyo del profesor cada que tienes dudas en Skype ok ya soy un experto con el email marketing y facturo más de 500 mil anualmente o sea o sea no es para ti ok si eres así no es para ti si estás haciendo plata con email marketing si haces medio millón anual no con email marketing te conviene comprarlo igual porque vas a poder incrementar más todavía sabiendo más de email marketing algunas dudas de este producto aquí Eric por favor si yo no entiendo si compras el curso te regalamos Gamio si quieres que te regale Gamio amigo ¿quién es ese? Luis cómpralo a 447 ok pero no hagas eso compra Gamio y paga a 147 es como si te regalen Gamio mira lo dice aquí yuppie Gamio 777 que salió gratis ¿entienden amigos? el curso es durante el lanzamiento eso va con el lanzamiento que termina la semana próxima voy a poner el reloj regresivo de esto ok fecha límite va a ser para mi el 15 el 15 de octubre máximo el día que cerramos todo ya empezamos las clases de esto ok entonces 147 porque has comprado 300 si no son 447 por eso digo es como si te salió gratis es porque el curso es 447 no hay duda para este curso lo único que les puedo les puedo que viene dentro de eso y va a ser súper súper buenísimo ustedes saben que y vaya a perder que se concentren tres minutos conmigo porque eso es algo que voy a implementar dentro de este curso les he dicho mil veces que cuando tú colectas un email a alguien no tienes el derecho de casarte con esta persona es igual que en la calle tú encuentras una chica digamos como que eres soltero tú ves una chica pasa ahí o vamos a decir que esta vez vas al bar vas a un bar a una discoteca ves una chica le haces un guiño y te acercas hey te casarías conmigo no sabe cómo se llama nada dame tu celular quiero empezar a chatearte pero quién eres tú hola hola cómo te llamas no dame tu número de teléfono ustedes son así el pop up dame tu número de teléfono o sea digitalmente dame tu email pero quién te va a dar el email vete esta noche a una discoteca y pide el teléfono a todas las chicas que hay por ahí a ver si te lo van a dar vas a ver que el celular de una chica vale mil dólares tiene que convencerla que vale la pena darte su teléfono porque después vas a poder molestarla y escribirle cada rato no va a dar el teléfono a todo el mundo el cliente de internet lo mismo por eso que ustedes dicen que es tan complicado construir una lista la gente no me quieren dar su email claro no quieren ser molestos no quieren que les molestes entonces si tú vas a la discoteca esta noche y tú ves una chica de tu gusto y pareciera que ella también porque te está mirando al menos así que estamos bien tú te acercas a la barra y tú la invitas a un trago ella no paga nada tú le pagas el trago ella lo acepta significa que tú le puedes mandar whatsapp 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 hasta la muerte todavía no tienes su email no tienes su número de teléfono qué te ganaste comprándole una cerveza o un trago qué te ganaste tuviste que hacerle un regalo su confianza un poquito no tanto no sé si confía en ti pero un poquito porque dice va a aceptar un trago de este hombre su atención qué más te ganaste nadie lo va a decir pero quiero que lo digan a ver si no puede un poco de conexión eso sí te voy a decir que te ganaste te ganaste media hora de charlar con ella durante que ella va a terminar su trago después que lo terminó ella no te debe nada te ganaste media hora una hora si ella chupa muy lentamente una hora para hablar con ella ella te tiene que aguantar te va a tener que aguantar media hora una hora si no te encanta digamos si no no te quiere nada 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 ¿qué es el sonrillo? ¿cómo habla? no lo entiendo lo va a tomar así hey amiga y te va a tirar gracias gracias y va a seguir hablando con sus amigas entonces ¿qué tienes que hacer durante que ella está tomando su trago? ¿qué tienes que hacer? es la única oportunidad de tu vida ahorita que tú tienes le compraste media hora ¿qué tienes que hacer? hacer que quiera otra cerveza hacer que diga wow me parece bien ese hombre es chistoso es agradable y empieza los ojos a querer más escuchar de ti todo eso ¿tú crees que si tú ganas su confianza podrías quizás con un trago o dos pedir su teléfono antes del final de la noche pediría el teléfono dentro del primer trago quizás quizás que no porque no no te ganaste el derecho de escribirle mi email te ganaste el derecho de solamente hacer una introducción el único que te ganaste con regalando un trago tu cliente con tu email es lo mismo llega a tu página web le pagas para que te dé su email o tiempo contigo y él no quiere recibir mi email a pesar que sabemos que lo hacemos no quiere recibir mi email este hombre no tiene nada que ver contigo viene no me importa que Eric Colin se llame Eric Colin que sea 777 no sé de dónde viene tiene un acento no me importa nada yo estoy en una página web aquí donde veo que puedo aprender mil maneras de vivir de internet lo único que quiero es mi libro de mil maneras de vivir de internet lo demás no me importa entonces qué tengo que hacer doy mi email lo voy a dar que te puedo hacer yo quiero el libro mil maneras es lo único que quiere rápido va su email lo descarga y te olvida porque es lo que quería él no vino para aprender mi vida mi biografía mi pasado y ser amistad y amigo cómo estás me encanta cómo tú hablas nada él vino por un propósito esa chica que está hablando por un propósito termina su base el único ella está por eso tú tienes que convencerla del segundo trago el tercero pedir su teléfono y suavecito ves si podrías un día verla por otra vez a algún lado demora tener una lista como yo tengo contigo ustedes aquí que me están escuchando la mayoría son vamos a decirlo virtualmente novias somos novios yo te escribo me contesta hola amigo si que un placer estar contigo aquí no 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 ustedes ya tenemos noviazgo virtual pero yo lo trabajé tuve que trabajar duro y ustedes tienen que aprender eso ¿quién quiere aprender eso? mis tres minutos valdrían valdrían la pena te diré concentrate tres minutos con mi historia de discoteca entonces si ustedes no hacen plata con su lista ahorita primero tienen problema de pedir teléfono de la chica y después ¿qué hago? hay muchos que vienen todos nerviosos y pagar un trago a una chica y después están ahí no van a poder nunca nunca tener novias nunca nunca así que no van a poder tener contactos fieles que les van a comprar y comer la mano todo el tiempo entonces hay muchas cosas que aprender creo que es una profesión la de email marketing es una profesión en sí hay muchas cosas que aprender CPA es una cosa pues si quieres hacer CPA y no sabes de email marketing te va a tocar pagar tráfico vender pagar tráfico vender no pagar tráfico no vender con mi manera te voy a liberar de pagar tráfico de por vida al principio vas a tener que pagar te voy a decir de gastar 100 200 dólares y construir una bebé lista y esa bebé lista vamos a hacer que va a explotar ellos te van a explotar tu lista los pioneros de tu lista eso vamos a hacer tiene sentido por un sábado muy bien alberto no te mueres no ahora que entonces ¿algunas dudas? Roberto dice que está cansado de comprar cursos yo también estaría cansado si no haría plata con los cursos pero tomen en cuenta Roberto y todos que todo está en obedección yo cuando alguien me dijo que tenía que construir una lista lo hice si te han dicho de hacer un mentor un curso cualquiera te ha dicho las cosas y no las estás haciendo y sigues haciendo eso siempre en 10 años vas a haber seguido comprando 10 millones de cursos de nuevo y va a estar lo mismo sin hacer plata algún día uno tiene que decidir no solo de comprar sino obedecer la gente no hace plata por no obedecer a su mentor eso es lo que pasa dicen no eso no eso no eso sí pero eso no eso no yo tuve que decir sí ok tengo que lo voy a hacer que te puedo decir me dices que tengo que hacerlo lo voy a hacer porque quiero los resultados que tú tienes ok si no me gusta pero sé que me gusta la final voy a sufrir un poco para la final dicen que hay que sufrir para ser bello las mujeres dicen eso y se pintan y se maquillan y se una hora en el frente del espejo hay que sufrir bueno sufren y son bellas hermosas bueno hay que sufrir para ser bello así que para tener éxito lo mismo disciplina puntualidad y decir no me gusta te lo voy a hacer mira les pido a la gente hacer vídeos todos 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 aquí saben hacer vídeos imposible que ni haya uno que no sabe hacer vídeos todos tienen un celular o un amigo que tiene un celular inteligente todos celulares tienen un vídeo ¿saben qué es un vídeo? entonces tocan grabar hola ¿cuántos marqueteros en inglés hacen y se mueven y así y lo ponen en facebook lanzamiento de millones de dólares con un celular así yo lo hago así voy viajando y hago vídeos y lo hacen saben hacerlo con sus amistades y hacen vídeo filman por ahí se filman ellos pero oh subirlo a internet ya no 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 o sea no quieren plata eso es poco a poco me dio pena cuando empecé pero mira que finalmente la pena se va rápidamente cuando tú te das cuenta que la gente te felicitan 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 más dame más quiero más información eso fue espectacular un webinar de 40 minutos wow cómo aprendí en tu webinar todo nervioso al principio wow yo no soy cualquiera les gusta lo que hago va a ser uno de una hora y después todo se calma cuando tú ves que la gente te adora y quieren más y más wow soy grande y no sé que soy grande tú empiezas sin saber nada tú siempre sabes más que otro siempre va a tener gente que sabe menos que tú eso me han dicho mis mentores al principio también entonces yo empecé a educar la gente yo ni sabía vivir en internet yo no empecé con ustedes yo empecé con los ingleses yo tenía cliente aquí en Panamá tenía un grupo enorme de hawaianos que venían a Panamá a comprar bienes raíces y corporaciones y inmigración y sembrar para y muchas cosas plantación venían venían yo fui cinco veces en agua cinco veces a un ululú por negocio y placer claro placer pero negocio yo hablaba en la tarima que me montaba en el Marriott en el Hilton nos reunimos y el último que hice cuando fue ayer era un taller como vivir internet en inglés acababa de empezar a facturar 50 100 dólares en kickback yo estaba tan emocionado de ver que podía ganar plata por internet por internet no había ganado ni 500 yo lo sé había ganado unos 50 dólares apenas apenas yo tenía mi gente ingleses yo dije hey tengo un nuevo rumbo en esa empresa panameña aquí ahorita enseñamos a la gente a vivir de internet si eric si 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 ustedes podrían también tener dinero extra viviendo de internet wow cuéntanos cuéntanos mil dólares una entrada en un seminario voy a volar a un ululú voy al huayquiqui mario 350 la noche yo recuerdo eso y les recibo 30 personas vienen a verme escuchándome ahí mismo en un ululú eric nos va a enseñar a vivir de internet yo no sabía vivir de internet pero yo sabía más que ellos yo había ganado 200 ellos habían ganado 0 yo sabía más que ellos yo prometí que ellos en vivo van a ganar plata como yo entonces yo llegué me preparé con lo único que sabía y yo llegué y dije mira ustedes van a abrir una cuenta bing en este momento todo el mundo ponen al menos 50 dólares en su cuenta bing todo el mundo y yo andaba de mesa en mesa 5, 5, 5, 6 mesas de 5 personas ¿se han dado un problema? ah les enseñaba como aquí 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 ok ok ahora todo el mundo abre una cuenta clickbank perfecto paso 1 paso 2 paso 3 en vivo con sus computadores ok ahora vamos a escoger un proyecto que se vende súper bien investigación de detective ¿sabes? de historial background check y teléfono ¿sabes quién está detrás de este número de teléfono? todavía existe y se vende como loco y es lo que hicimos en 2008 en Onululu yo les mostré todo como hacer les mostré como hacer un anuncio persuasivo que había enseñado aprendido en un clickbank que había comprado como hacer el título en Bing y como hacer la descripción en Bing y el anuncio en Bing direct link a la oferta en este tiempo se podía y yo hacía practicar la entidad hacer anuncios hace 5 anuncios todo el mundo 5 anuncios yo no sabía amigo yo no sé hacer plata por internet soy bebé 2008 yo apenas gané 2, 3, 4, 5 ventas vuelo allá me ganó 30 mil dólares es una locura y les enseñó a hacer eso porque mi profesor mi mentor me había dicho que tú siempre vas a saber más que los demás no que los demás que el promedio de cualquier cosa en la vida entonces utiliza eso y busca a los que no saben lo que tú sabes no importa el nivel no importa ok perfecto les enseñé eso el día siguiente llegaron yo dije vayanse a dormir a trabajar y mañana quiero que me digan quién ha vendido más de la mitad de la clase decían que había hecho plata yo todo wey yo les había dicho verdad yo también hice plata estábamos ahí todos saltando de alegría wow eso funciona de ahí salieron gente que hoy en día viven de lucha en inglés y están súper emocionados uno viaja como loco y Eric me cambiaste la vida iba a tener un bebé ya tuvo sus bebés hace años y dice Eric me cambiaste la vida totalmente este hombre que cambió la vida me había comprado cursos no cursos pero cosa de panamá y todo eso tenía un paquete aquí a 12 mil dólares yo vendía eso en seminales y me había comprado 12 mil dólares mil era nada compró mil fue a verlos allá y mira tú entonces para mostrarles que ustedes con una lista no importa lo poco que saben si pueden hacer webinarios enseñar cosas a la gente la gente les va a pagar pero busca la gente que no sabe lo que tú sabes usted creo que me ven ven mejores que yo y no van a arrancar hasta ser estar a mi altura o la altura de los grandes quién tiene este sentimiento esperan esperan no sé qué esperan pero esperan esperan hay gente aquí que esperan algo no sé qué y por eso que la plata no les llega nunca y van a esperar hasta morir es muy 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 importante que empiezan a facturar siempre va a tener gente que te pueden pagar así que eso todo eso de mentalidad te lo voy a dar dentro de este curso una cosa a la otra te va a ayudar wow Eric gracias me vas a motivar voy a necesitar un apoyo para poder al fin con lo que sé seguro sabes cosas con lo que sé voy a poder rentabilizar porque mi plan es que tú rentabilices tu lista y les puedes invitar un día en seminario todo eso oye más fácil ese webinar menos costoso y la gente en español no puedo hacer una charla así de mil dólares basta de estancarse hay que avanzar así es así es ok que tal última oferta aquí para terminar hay gente aquí que necesitan liberarse de our get response mail chip quieren liberarse completamente de eso para poder tener sus propias herramientas y no tener que depender como yo de infusion software y te vamos a cerrar la cuenta después de 30 mil dólares me quieres hacer eso y yo estoy a la merced de limpiar y filtrar y todo eso pasa lo mismo con our get response mail chip lo mismo 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 entonces yo tengo una solución para ustedes es un trabajo para nosotros pero podemos instalarle un CRM de calidad hay varios en el mundo pero te podemos instalar un CRM que te va a costar nada 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 de por vida nada lo único que tienes que pagar es 9.95 por mes que es para poder enviar 40 mil emails por mes cuando vas a estar listo y abusando de tu 40 mil email mandando 40 mil emails en un mes créeme que vas a estar haciendo mucho más que 9 dólares quien no tiene duda después de haber seguido mi curso el dinero está en la lista entonces ¿cuánto cuesta a Weber mandar 40 mil emails? ¿alguien tiene una idea? ¿cuánto cuesta GetResponse mandar 40 mil emails? ¿un pago de por vida o mensual? estoy seguro que es mensual 100% y encima de ese mensual 40 mil emails te va a costar por ahí 200 dólares 200 dólares todos los meses y para colmo después de haberle dado 30 mil dólares te pueden decir cerramos tu cuenta al menos incluso te avisan hay unos de ellos que no avisan cierran y no te dan acceso a tu lista vete en Google más tarde y busca baneo MailChimp baneo a Weber la gente llorando y mandan email 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 pidiendo la lista al menos dame mi lista no cuenta cerrada tú hiciste mucho affiliate marketing y no no toleramos el affiliate marketing aquí más por el spam y perder su reputación porque todo es cuestión de reputación de IP y si hay mil usuarios en a Weber que se portan bien y tú te portas mal tú estás dañando la IP de los mil los mil están fritos entonces ellos tienen como papá arriba de todo de a Weber GetResponse tienen que cuidarse que nadie tacha o daña la IP que se está usando para mandar los emails porque una IP dañada se va en los blacklists te voy a mostrar todo eso en el curso tú vas a poder verificar frecuentemente cómo está tu estatus y tu IP será blacklist y tu email será blacklist entonces a Weber cuida sus IP por eso que yo te quiero presentar aquí un pack donde podrías tener tu propio a Weber en tu casa digamos te proveo un cpanel con una IP personalizada donde nadie te va a afectar nunca si tú dañas tu lista tú te dañarás a ti mismo podrías dañarte pero no te voy a aconsejar eso con el curso anterior a esto pero vas a tener no solamente un Weber que no es un CRM un CRM es Contact Relationship Manager o sea que es un gerente un software para manipular tus contactos y ahí tú tienes todo todo sobre ellos tú puedes pedir mil y una cosas tú puedes tener la fecha de todo lo que han hecho en la vida de tu negocio las llamadas telefónicas los emails que enviaron las veces que han visitado tal página todo 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 lo tienes tú puedes decir Juan quiero ver su vida conmigo todo lo que hace yo lo tengo ahí entonces a Weber no te da eso a Weber es Juan está en la lista tal se suscribió tal día es lo que sé y puedo poner etiquetas la misma lista diferente etiqueta a él le gusta eso le gusta eso le gusta eso y puedo mandar email según etiquetas ahí avanzaron un poco pero te sé que es un CRM completo de poder manipular toda la vida de tus clientes no para nada así que qué tal tener un CRM completo como en Fusion Shop por eso que yo me compré Fusion Shop era para mi empresa panameña y Fusion Shop cuando salió a la tarima en los Andales lo vendieron a 5500 dólares yo corrí atrás aquí mi tarjeta de crédito me compré 5500 dólares en Fusion Shop más 400 al mes que estoy pagando así que calcular desde 2006 ya pasé 30.000 dólares ¿por qué gasté tanto? porque para mí es muy importante tener un CRM porque solo un email de autores fondero es basura no sé nada de mis clientes con el CRM yo sé todo de mis clientes entonces mil veces mejor por eso ¿quién aquí tiene un CRM? ¿alguien aquí? PC Hostel no debe tener mucha gente que tenga un CRM ¿me pueden decir cuál usan? el Fusion Shop es un CRM ¿verdad? claro 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 Pac-C-R-C-O-7 esta herramienta número uno va a ser como el Fusion Shop todo robotizado es para marketing todo robotizado completo ¿ok? bueno yo en total para tener backup tengo Fusion Shop 400 al mes y Active Campaign 465 al mes que no debería decir a nadie eso es una súper rebaja que me hicieron que ustedes pagan mil yo dije oye yo tengo el otro hazme un descuento y me hicieron un súper descuento pero debería pagar mil el nivel que tengo de Active Campaign entonces igual es caro ¿quién pagaría aquí 865 mensuales? solo para su cien no muchos mensual todos los meses pagar casi mil dólares solamente para mantener tu lista no yo lo hice ya bae y ya otra voy a baar por para estoy pasando pero pasa todo toda esta herramienta que hace un tiempo que estoy usando un poquito pero tengo que pasar todo porque de verdad es lo mejor para ahorrar dinero y lo que cuesta cuando tú empiezas es fácil pero cuando no empiezas cuando tengo todo es unío pasar todo imagínate pasar 12 años de mi vida ahí yo conecté virtual ¿cómo se llama eso? viral viral suite conecté viral suite a Infusionsoft la semana pasada y error y error y error me costó tres días con viral suite que puedan conectar Infusionsoft nadie se ha quedado nunca no entiendo que tiene tu cuenta yo les dije mi cuenta es grande mi cuenta Infusionsoft no es chiquitita pero hemos tenido cuenta grande no puede ser no eres el único que usan Infusionsoft los técnicos no logran no logran no logran conectar a tu Infusionsoft ¿qué tiene? cuando les pasé acceso y se dieron cuenta que tenía mil quinientos más etiquetas distintas para saber quiénes son mis clientes él etiqueta tal etiqueta tal etiqueta tal yo tengo más de mil quinientas etiquetas creadas en el sistema y ellos tienen un drop down next 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 donde 20 en 20 el software se colgaba y no podía leer mis mil quinientos times Eric es increíble eso es demasiado tú estás abusando de Infusionsoft pero es para eso un CRM es para eso así que si quiero buscar quien tiene un perro pongo perro y sé dentro de mi base de otro quien tiene uno si quiero todo eso está así un CRM es poderoso increíble ha contestado ha hecho click ahí ha atendido el webinario no lo te ha atendido hasta el final todo eso son etiquetas etiquetas de todo para saber de todo de ustedes quien quiere un CRM no creen que es más avanzado hacer un marketing de luego saber todo todo eso lo van a poder hacer con el CRM y después si no vio la reproducción mándale otro email oh yo sé que no viste la reproducción te la mando de nuevo vio la reproducción no compro etiqueta yo veo que yo yo sé que tuviste la grabación que no compraste me puedes decir por qué no compraste alguna duda algo que pueda hacer te puede ayudar vio la grabación y compro el básico no compro el otro uno yo sé que viste la grabación yo sé que viste que compraste el básico pero por qué no compraste el otro uno alguna razón usted hace un razón ¿quién hace eso? Sebastro hace pero cuando tienes CRM tú puedes hacerlo si no tienes CRM no puedes y después la gente no se da en cuenta cuántos miles de dólares pierden en un mes la misma gente le compraría pero no les ofrecen y no saben se ve muy inteligente cuando tú sabes que están haciendo la gente se ve por casualidad ¿cómo sabes que estoy atascado? quiero comprar el otro dos pero estoy bloqueado tengo dudas yo sé que tienes dudas lo que dudas es eso 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 porque cuando viniste en la página web leíste mucho esa parte y hacías clic 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 ahí y no andaba hay cosas hay muchas cosas que tú puedes saber es increíble bueno entonces eso sería herramienta número uno no pagar mensual nada anual nada solamente que yo te voy a ayudar con eso y te voy a poder instalar el sistema completo con una IP única que sí cuesta y después de un año veremos cómo nos arreglamos al menos para cubrir los gastos del servidor o te puedes ir en tu propio servidor yo lo hago así la primera vez porque no quiero estar peleando con toda la clase de servidores del mundo que uno bloquea en firewall bloquea algo que mi software no se va a poder instalar y no tengo tiempo con un lanzamiento de empezar a pelear con X servidores así que lo pongo en un servidor mío te doy acceso a tu cpanel todo tuyo literalmente te estoy regalando un tipo o estén con tu cpanel propio que debería estar cobrándote mínimo mínimo 100 dólares la IP única son 3 dólares al mes 12 meses son 36 dólares ¿sí? más el servidor a nivel cpanel te estoy dando 100 dólares yo lo cubro así que es baratísimo esa oferta es baratísima ¿ok? y después multiplicar por 10 por mil tus e-mail mi son fue que me cambió la vida totalmente cuando les dije que yo empecé bebé y yo dije a la misma gente de ir a buscarme más e-mail que yo no voy a pagar más mis e-mail ustedes me van a buscar más e-mail y aquí tengo gente en vivo que son bebés de los pioneros que buscaron e-mail y se hizo una cadena de tatatatara nietos y ustedes son los tatatatara nietos de esto entonces el software que deberías estar pagando me voy a organizar para ponerlo en mis servidores porque deberías estar pagando normalmente 150 dólares y te lo voy a poner dentro de mi servidor y te voy a dar acceso a una cuenta para que puedas utilizarlo y crear ilimitado todas las campañas que tú quieres una squeeze page y 10 regalitos que cada uno que te refiere 5 10 20 100 e-mail desbloquean en la madrugada de la corta de la mañana el bono que tú inventaste y te voy a enseñar dónde buscar tus bonos y todo eso y tú te puedes poner hasta 10 bonos y la gente te dan 50 e-mail 100 e-mail 200 e-mail 300 e-mail y entre más e-mail te dan más desbloquean bonos tú puedes tener hasta 10 niveles de bonos más alto más wow súper valioso tú decides y eso va a ser que la gente te va a buscar e-mail donde sea para ganar los bonos que tú tienes dentro eso hace que tu plataforma va a crecer solita como la mía creció cuando empecé a usar esas cosas virales yo paré de invertir dinero totalmente en mi lista y ahora mira si puedo hacer plata con 1000 e-mail ¿cuánta plata puedo hacer si tengo 100.000 e-mail 100 veces más entonces ¿qué tal si tú puedes duplicar tu lista sin gastar nada pero igual cada vez que mandas un e-mail en vez de tener 1000 e-mail tienes 5000 e-mail lo aprovecho vendo 5 veces más no es mi culpa wow tengo 10.000 e-mail toco el botón otra vez wow vendo vendo más oye mis ventas están creciendo como locos de últimamente claro tengo más e-mail son números entre más e-mail más compradores entonces lo que tú quieres es multiplicar tu inicio entonces te voy a obligar a crear una lista de unos 100 200 300 e-mail 500 e-mail va a pagar poco a poco tu dinero sanos cuidar a esa gente con el curso después de eso haz que ellos mismo y dupliquen tu lista cada no sé qué días te la van a duplicar 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 y tú feliz mandas tu promoción y la plata se va a duplicar sola ¿tiene sentido? ¿tiene lógica? y a forza tú dices si ese mes es anual pues anual veremos cómo hacemos el anual del 100 el 100 es muy barato pero veremos cómo hacemos si no tú te pasas a tu propio servidor luego de hecho te lo puedo instalar y tú te organizas para mudarlo en tu propio servidor yo lo quiero instalar fácil fácil en mis cosas después es tuyo lo mudas donde quieres 100% tú puedes mudarlo el día siguiente si quieres José Luis pregunta sana eso lo hablamos hace dos días ¿quién aquí ha parado de leer sus e-mails desde no sé desde un año? ¿a gente aquí que no ven más sus e-mails? ¿dónde te llegan las cosas más importantes? ¿a whatsapp o a e-mail? todavía e-mail yo no veo que nunca van a parar los e-mails es un correo electrónico nada que manda una carta por correo nacional los e-mails todo todo pasa yo sé que estamos saturados de e-mail pero igual los e-mails son los e-mails yo miro mis e-mails todos los días yo filtro rápido recibo mínimo 200 e-mails al día seguro pero voy rápido publicidad publicidad cuenta de cable es verdad hay que pagar la cuenta de cable perfecto un amigo profesional mentor que mandó algo leo el título lo abro todavía en 2018 lo abro ustedes no abren sus e-mails si abren sus e-mails hay plata que hace con los e-mails siempre es muy 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 fácil puedes enseñar tus plantillas nacionales para mejorar tu enseñanza visual de tus e-mails claro Luis 100% 100% tu HTML multiostain no el que doy no es un ostain para multiostain es para solo esto ok te doy un cpanel para el software no más si quieres un servidor cómprate un servidor eso no es un servidor te estoy dando el software dentro del cpanel no para que tú hagas otras cosas porque después lo vas a dañar te va a meter un virus y vas a perder tu CRM total y me vas a llorar y me vas a perder y recuperar todo no ahí es sano 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 solamente el CRM afuera de eso es tu vida el CRM lo único que te va a pedir es un email un email un dominio vas a tener que darnos un dominio para eso para poder armarlo con tu propio dominio tu marca a weber.com a weber2.com cómprate un dominio pero no usas marcas get response un nombre así tiene que tener un dominio y eso es el dominio de tu máquina solamente eso te va a costar unos entre un dólar y quince dólares dependiendo del dominio que vas a comprar algunas dudas hemos terminado felicitaciones a todos algunas dudas si se da el IP por alguna razón pasamos a otro IP te compras un IP y la ponemos ahí te cambia cuando quieres un IP Eric disculpa no se si puedes pasar los tres enlaces de las páginas porque antes estaban preguntando donde comprar entonces quizás mandar las tres páginas listo ¿cuál más? vamos al sorteo Eric esta herramienta está funcionando ahora la puede mostrar y verla dentro no funciona así pero no en vivo ahorita porque no quiero mostrar todo así que tengo que hacerlo en vídeo Antonio entonces tendría que mostrarlo en vídeo como digo pero no puedes estar nada decepcionado imposible imposible en la vida tú que confías en mí ya sabes vamos al sorteo eso como dije no, no lo dije voy a voy a hacer otro webinario para terminar este lanzamiento ya que no hay mucha gente hoy voy a esperar para terminar el sorteo al próximo webinario donde va a venir cientos y miles de personas de nuevo no sé qué día para mí miércoles podría ser el próximo webinario final explicando lo de hoy para los que no pudieron venir fin de semana hay muchos muchos es alucinante cuánta cuánta gente roban las horas de su jefe yo me doy cuenta que hay mil veces más gente el día de semana que el fin de semana porque la gente pasea y no tiene internet el viernes el domingo todo se muere quiero pensar que la gente no tiene internet en la casa de hecho cuando hago un webinario en la tarde está lleno de gente y cuando viene después de la cena se muere la gente no tiene internet en la casa puede ser por la pobreza así que me doy cuenta que la gente ve los webinarios en las horas laborables abusan quizás del jefe no sé pero están viendo eso así que tengo más éxito con los webinarios temprano en la tarde un día de semana tiene que ser lunes a jueves porque viernes la gente piensa en vacación todavía son empleados así que viernes sábado domingo no se puede así que creo que miércoles podría ser todo eso vamos a tener más gente y podemos terminar el software que si no hoy se va a estirar el nuevo montón ya van tres horas y quería tres horas hoy ¿se pueden revender esos productos con el nacido que ya no? no, 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 no no, no esos aquí la paella 07 nada eso es de paso lo apago yo feliz de apagarlo va a tener solamente una clase reservada la gente que va a tener mi software no quiero que todos tengan eso literalmente pierdo plata yo sé pero lo voy a hacer es solamente un grupo privado lo hago para acomodar la gente que están dentro de esto de esto de ganeo capturan email hacen un curso aprenden eso pero no quiero que tengan problema con our book get response todo eso y que tengan su software súper avanzado CRM y multiplicar su lista pero estoy haciendo algo que es costoso para mí costoso el trabajo en concentración y el mantenimiento así que yo no lo voy a hacer es un gran favor que estoy haciendo la gente yo sé que no se ve a gente que no tiene mucha plata y 400 otra vez no están viendo que eso es ridículo 400 otra vez para hacer dos cosas ridículo yo lo sé así que no me importa si no te dan cuenta yo cierro todo eso a Dios no existe eso la semana próxima boom se fue y no se va a vender segurísimo que no no van a quedar en productos 760 tampoco lo que va a quedar es el curso eso va a quedar y ganó tiene que desaparecer porque tiene que pagar 100 al mes ellos tienen que ser legal con su cosa así que no podemos venderlo a 2.97 por vida así que ganó se va en unos días no existe más nunca 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 voy a tener que perder todo lo que en el trabajo que hice lo voy a tener que tirar vale la pena por una semana porque no puedo seguir vendiéndolo va a ser contra la ley de India que ellos están vendiendo a 25 por semana así que no podemos engañar a la gente el precio de la reventa por cuánto tiempo lo mantendrás eso es hasta jueves próximo medianoche ok es donde la gente están activos viernes a los domingos la gente desaparece jueves próximo a las 23.59 se termina todo feliz vacación viernes todo el mundo se van a la playa se puede brindar el censo que se pueda adquirir contacto a la gente no que sea sábado así estamos todos felices fin de semana perfecto no hay sorteo eso lo vimos hasta cuándo hasta cuándo está la oferta hasta jueves próximo dinero en la lista no podrás enseñar eso en mentoría pues ya de algún lado lo estoy enseñando pero todo 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 eso no no va a poder estar en dos lugares en el mismo tiempo armando no va a poder porque eso es solamente una clase maestral de solamente email estará puesto cuesta 3.97 luego hay que pagar 100 anual más 9 anual no entendí bien ese punto al año eso no te preocupes del 100 anual tú lo podrías hacer tú mismo en tu propio servidor yo el primer año yo cubro todo dentro del primer año te mudas cuando te hace un backup de base de datos y tú te mudas donde quieres y no tienes que pagar nada tú pagas lo tuyo así que no quiero realmente seguir con ustedes de hecho voy a consejar a todo el mundo de irse de mis servidores después de un año ok entonces cualquier servidor suyo les voy a hacer un video clarito de donde descargar los archivos donde descargar la base de datos dos datos vas a tu propio servidor subes esto subes eso lo conectas y listo yo lo voy a hacer yo les voy a mostrar en vivo en vivo en video exactamente como dañarlo tumbar todo levantarlo y hacerlo funcionar yo soy maníaco de eso me encanta así que les voy a mostrar y van a seguir paso a paso como se pasa si no quieren hacer nada de lo que les digo fácil en el video les podemos cobrar y hacemos la mudanza no será caro pero vamos a tener que hacerlo nosotros quiero aprender bien hasta cuando está la pasión Eric yo gané el bono de 50 dólares pero desde el día viernes compré estas tres herramientas ¿cómo lo puedo aplicar? voy a tener un crédito pendiente a mi favor sí vas a tener un crédito cualquier cosa que quieras comprar me avisas y te doy el crédito o te mando 50 Paypal también mandame un email y dime dame tu email Paypal y te mando 50 dólares porque ya me lo pagaste de extra ok entendí muy poco no sé que entendiste muy poco María 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 ¿quién? de la pregunta CRM es un sistema creado por ti o lo usas se usa no es creado por mí súper sofisticado ¿servidor compartido estaría bien? sí podrías si eres bebé y todo eso compartido pero tú quieres una IP amigo usted con su CRM quiere una quiere una IP personal muy importante recuerden que se calenta la IP muy importante eso aunque es verdad que el email no viene en esta IP no, está bien está bien puede ser compartido es verdad es verdad ya tengo dudas sobre si logré ganar el libro de las 70 voy a tener que verificar mandame un email bueno, no tienes que ir verificar vete al software y verifica si tienes más de 20 puntos nada más Héctor verifica si dice que te ganas de 20 puntos este documento lo tengo que terminar lo termino Alberto me ayudó con eso muchísimo felicitaciones Alberto 70 maneras de vivir en internet yo lo voy a dar mi toque final este fin de semana y lunes como prometí lo voy a disparar a todo el mundo que han ganado 20 puntos esos puntos se pueden seguir ganando para el webinario de miércoles así que si quieren seguir invitando gente para el webinario de miércoles que sería más sencillo como hoy voy a dar la vuelta de nuevo a los que no han visto el de hoy repito todo qué pena pero será así así que pueden invitar gente a ver lo de hoy miércoles y se ganan puntos y si tienen 20 puntos tienen la biblia 70 maneras de vivir en internet no 70 maneras de morir es un programa de televisión de todo ¿lo han visto? ¿qué vas a ver? son cínerica apareciste tú ¿puedo seguir usando el mismo enlace de invitación? no déjame ver ahorita qué tengo que hacer para eso pero puedo ir sumando ¿ok? si me dices que participaste en otro puedo verificar después las 50 sombras de Grey Eric dijiste que ibas a regalar las notas de presentación de tu webinar sí no lo compilé pero lo voy a compilar ¿ok? de hecho lo compilé corté porque duró 7 horas y yo lo procesé y corté exactamente donde terminaba lo mental 4 horas y algo eso está en YouTube así que los que quieren ver la parte paso críticos y todo eso sin hablar de su software yo lo corté así que si quieren ver la grabación estaría en YouTube les voy a mandar la grabación de la asignatura de la asignatura hace dos días podrían ver toda la parte emocional de vivir de internet y por qué doctores y todo eso está clarito no sé si sumé referidos no me lo marcaba la página es que no se sumó porque andaba bien hay un señor que subió a 2000 puntos así que funciona muy bien todo 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 tráfico de Facebook así que son gente bien buena real y todo eso puedo comprarte solamente el CRM no porque por eso que está este precio va a estar más caro por eso que aquí había un botón que decía ahorrate 300 dólares la gente preguntaba por qué porque eso es 797 697 y aquí decía ahorrate 300 en lanzamiento lo quite pero la verdad que es grandioso lo que estoy haciendo aquí de verdad de verdad así que eso es si tú has comprado el gano ok bueno ya me cansé un poquito como se puede ver los puntos ganados eso lo ves siempre cuando tú participas en el pop-up al reistante se ven los puntos que tú tienes en mi sistema de vida ok ustedes tienen dudas de lo que hablamos hoy para terminar cualquier cosa de hoy ¿cuál autorespondedor se puede integrar con Gamio? todos principalmente tiene su base normal y si tú usas Zapier que es una estupidez de usar súper sencillo tú puedes conectar todos 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 con Gamio se puede vender a clientes las ruletas sí tú creas en tu cuenta tú puedes tener usuario y tú puedes vender curuleta a clientes hay muchas cosas que no he dicho de Gamio ustedes tienen que ver la carta de venta hay una carta de venta loca 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 demasiado larga leen eso tomen tiempo si te están convencidos todavía yo tengo Gamio ¿puedo saltar a comprarme CRM? sí Armando de Gamio a CRM puedes saltar ¿se puede segmentar la lista por nichos? claro que sí 100% ¿gradación webinar? claro que sí también perfecto ¿se puede brindar servicio que se pueda adquirir con Pax como nosotros autorespondedores ofrecer el servicio de nuestro autorespondedor pero piensa que es como si tuvieras a Weber ¿qué haces con a Weber? lo mismo vas a hacer con el tuyo tú eres dueño de a Weber pero es tu cuenta no es que vas a vender subcuenta como a Weber hace pero es como si tú tienes una Weber pero eres dueño de tu cuenta no que a Weber te puede banear piénsalo así mira yo no soy dueño del Fusionsoft pero tengo un CRM hago lo que quiero entonces me pueden banear en el mío no me pueden banear es mío 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 soy el Fusionsoft digamos así que es eso pero no puedes revender nada dentro y revender autorespondedor a la gente de tu cuenta no 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 es una cuenta tu cuenta y es una cuenta de por vida y tú puedes tener toda la lista que tú quieres del mundo dentro de esto no me llegó las 70 maneras porque no lo invito todavía superé los 21 referidos Cristóbal Lúñez lo mandó a todo el mundo pero está súper seguro que está a mi gusto 100% quiero revisarlo bueno amigos fue un placer esta vez no necesité tanto ayuda de mi gente Roy Alberto Juan ¿van bien? ¿todo bajo control? hice un buen una buena charla ¿creen? me invento siempre algo bueno entonces al descansar fin de semana un poquito a las tres ustedes saben pero igual chateamos por WhatsApp y igual el fin de semana voy a estar dando vuelta a todo lo que viene la semana próxima de toda manera ya voy a descansar sabroso en la noche mañana en la tarde también domingo el domingo en la noche regreso y me concentro en mi cosa para arrancar mi semana siempre hago lo mismo así que feliz fin de semana a todos muchas gracias por su tiempo haber escuchado todo eso han visto mucha oportunidad aquí no tienen que gastar plata no forzó nadie no soy como muchos gurús que compra 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 no tengo no necesito tanto dinero para obligar a la gente a comprar nada no necesito eso pero si tú crees que para tu futuro te puede cambiar la vida tú sabes qué hacer yo supe qué hacer cuando me han presentado cosas sabía que quería ir a internet así que yo tomaba mis decisiones en cuanto a lo que quería ganar eso va en relación más invierno en mi mente más plata voy a ganar más herramientas tengo menos voy a sudar entonces yo siempre pienso así así que entre más herramientas tengo más fácil la vida piso mi competencia mejor todavía es lo que quiero hacer siempre perfecto muchas gracias por su tiempo ustedes son gran parte de mi lista veo los nombres que regresan siempre muy lindos de tener bueno si me permites una transmitirte una pregunta Jacobo Díaz dice lo siguiente perdón tengo interrupciones de internet quizá lo hayas mencionado ya yo compré Gainio CRM puedo comprarlo hasta el próximo jueves pero el curso de email marketing podría comprarlo después podríamos podríamos tendríamos hacer una excepción y generar cupón porque el precio va a subir literalmente el precio va a subir así que tendríamos que haber caso excepcional así si tengo que generar un cupón o algo después más dudas solo aprovecho aprovecho gracias gracias excelente bueno que descanses al doctor ya está de ahí nos hacen arrico nuestro turno en sábado aquí una tarde aprovecha salir con la novia roy juan salida familiares aprovechen ok amigos entonces nos vemos por el fútbol lunes vamos a estar trabajando aquí para ver todos ustedes cuídense mucho muchas gracias cualquier duda me mandan un email saben eric arroba academy777.com contesten cualquier email que les mando les contestaré listo vamos a cerrar primero eso chao ya me voy de vacación no listo nos vemos pronto chao no no no